...eh, escuchando LT3 también para Danielito, para Diego Lisandro Sonsogni... ...que se recupere nuestro compañero que le ha agarrado lamentablemente fuerte, le ha agarrado el dengue, eh... ...así que un saludo grande para el querido Diego Lisandro también, para Willy Españolo, para el amigo Juanchi también... ...no sé si Marcelo usted tiene algunos saludos, para la gente canaria que está escuchando la transmisión de Equipo 3... ...para el doctor Hugo Fornel, para el doctor Sanguinetti, Oscarcito Sanguinetti, que fue dirigente de Rosario Central... ...para Sergio Albano, un gran contador también, fanático de Rosario Central... ...y obviamente para toda la parcialidad de Aurea Azul, ¿no? ...que nos sigue y que nos acompaña como lo hace también la parcialidad roja y negra, eh... ...que va a estar siguiendo al doctor el sábado. Muy bien, un saludo grande también para Barbie, eh, que está escuchando la transmisión... ...y para mi amigo, este es hincha de Vélez, eh... ...pero nos sigue, nos sigue a todos lados, el amigo Luciano Peralta, eh... ...de Las Varillas, Lucianito. A Cuello, mande un saludo a Cuello. A Mar Cuello también, que por ahí nos traiciona. Está escuchando la transmisión de LT3, mi amigo Luciano, hincha fanático de Vélez... ...que juega mañana, está escuchando la transmisión, eh... ...estando mañana, Alejandro. Decíle vos, Alejandrito, que lo cargue temprano a mi amigo Luciano. Que lo carga tarde y después se queda hasta tarde, el otro se pone nervioso. El Peralta Mayor. Muy bien, el abrazo grande también para el amigo Lares. Escuchando la transmisión, eh, para el querido amigo Osvaldo, para... Carlitos Terrade. Carlitos Terrade, que está escuchando la transmisión. Sí, señor. Para los Lares, chiquito, eh, el que juega en tiro en la 2011 y el más chiquito, el Lares. ¿Juegan bien? Sí, juegan muy bien, muy bien. Bueno. Era mi zaguero Lares, eh, Tiago. Muy bien, Tiago. El chiquito. Juegan muy bien. Bueno, muchos saludos, eh, de la gente. Es impresionante para Yamile, nuestra productora Yamile Romero, escuchando la transmisión también. Es impresionante la cantidad de hinchas y la cantidad de oyentes que tenemos para la transmisión. Así forma Rosario Central, Vanessa Doretti. Con el número uno, Jorge Brown. Cuatro, para Damián Martínez. Quince, Facundo Mayo. Dos, Carlos Quintana. Con el número tres, Agustín Sández. Treinta, para Tomás O'Connor. Cuarenta y cinco, Kevin Ortiz. Sesenta, Jonathan Gómez. Con la trece, Hamilton Campas. Con la número diez, Ignacio Malcorra. Y con la treinta y dos, Abel Hernández. Estos son los once de Miguel Ángel Ruso. Muy bien, y ahora el banco de suplentes tiene estos jugadores. Guernas, Comar, Ibarra, Giacone, Lochenzo, Rodríguez, Ocampo, Martínez Dupuy, Cervera, Módica, Coronel y Jiménez. Muy bien, formación de Peñarol de Montevideo. La cuenta en el este tres, el señor Francisco Pancho Basterra. Camiseta número doce, para Guillermo de Amores. Dieciocho, Camilo Mayada. Veintitrés, Javier Méndez. Cuatro, Guzmán Rodríguez. Quince, Maximiliano Olivera. Camiseta número catorce, Damián García. Con el trece, Eduardo Darias. Número siete, para Javier Cabrera. Ocho, para Leonardo Fernández. Once, Maximiliano Silvera. Y con el número diez, Gastón Ramírez. Los once elegidos por Diego Aguirre. Y este banco de suplentes, Pancho. Randall Rodríguez, Leo Coelho, Martín Giannoli, Pedro Milán, Ignacio Sosa, Franco González, Diego Sosa, Mateus Bavis, Lucas Hernández y José Neris. Muy bien, señores. Vamos a repasar los árbitros que tiene el partido. El árbitro principal, Wilmar Rondán. El asistente número uno, Alexander Guzmán. El asistente dos, David Fuente. Cuarto árbitro, Santiago Bismarck. El VAR, Juan Lara. Y el asistente del VAR, Edson Cisterna. El árbitro colombiano, Wilmar Roldán, hará historia en esta Libertadores. Cumplirá diecisiete años dirigiendo esta competencia. Lo hace desde 2008. Todo un récord. Además, arbitró la última final entre Fluminense, Boca. Dirigió ciento dieciocho partidos. Central y Peñarol jugaron 21 amistosos. Peñarol ganó ocho. Central seis. Empataron siete veces. Doce se jugaron en Montevideo. Seis en Rosario. Una en Mar del Plata. Y dos en Buenos Aires. El último choque, con algo curioso, fue el 30 de enero de 2003. Partido amistoso, por supuesto, con los mismos técnicos. Aguirre y Ruso. Ganó Peñarol tres a dos. Para Central marcaron Mesera y Paulo Ferrari. Muy bien, muchas gracias, Miguelito. Señores, vamos a presentar el comentario previo. En LT3, el comentario del partido lo presentamos. Comenta el líder, Marcelo Turcato. Estaba viendo dónde lo ponía O'Connor. Estaba escribiendo acá. ¿De dónde lo pongo a O'Connor? A la izquierda. Al medio seguro que no, porque finalmente fue a Malcorra por ahí. Pero Malcorra en los últimos partidos tiene tendencia a jugar por la derecha. Por lo menos contra Barraca, lo hizo bastante. Lo que está claro es que Central va a jugar con 4, 2, 3, 1. En un esquema que es descómodo. Lo ha utilizado bastante. En un esquema que si funcionan bien los tres que están por delante de los dos volantes de contención, la historia puede ser importante para Central. Puede ser una linda historia. Son jugadores de buen manejo. Son jugadores de talento con la pelota. O'Connor, Malcorra y Campas. Ahora, los uruguayos son uruguayos. Y los uruguayos rascan. Entonces, el equipo de Peñarol que va a jugar con la línea de 4, Camilo Mallada, Méndez, Javier Méndez, que es volante central, pero hoy va a oficiar de zaguero, de primer central, Guzmán Rodríguez y Maximiliano Oliveras. Va a haber 4 en la línea defensiva. Entiendo que es muy probable que juegue 4, 4, 2, Peñarol. Si no es 4, 4, 1, 1. Bueno, con un jugador muy importante en la mitad de la cancha, me refiero a Leonardo Fernández, que es un jugador que fue campeón con Fluminense hace muy poquito, que ha vuelto a su casa, ha vuelto a Peñarol de Montevideo. Y con Gastón Ramírez, de paso por San Lorenzo de Almagro, mucho no lo recordamos, pero es un buen jugador. Un zurdo talentoso en la mitad de la cancha. Entiendo que Peñarol va a jugar 4, 4, 2, que central va a jugar 4, 2, 3, 1. Y que va a ser una historia que iremos descifrando paso a paso, minuto a minuto, porque no se van a dar tregua. Es Copa Libertadores, aquí se juega distinto. Se pega más, y vio que parece que sí. Y vio que parece que sí. Yo ayer estuve viendo algunos partidos, y antes de hacer de Copa Libertadores, se pega más. O por lo menos son más permisivos los árbitros que en el torneo local. ¿A quién favorece esto? Central no es un equipo que pegue. Central es un equipo que trata de jugar, y esperemos que hoy sea una noche gloriosa para el equipo de ruso. Comentó el líder, Marcelo Turcato. Completamos la información de la Copa Sudamericana este jueves a las 19, en un ratito nada más, Deportivo Garcilaso ante Metropolitanos de Venezuela. A las 9 de la noche lo harán Esportivo Luqueño de Paraguay con Racing de Avellaneda, el equipo de Gustavo Costas. A las 21, también Universidad Católica de Ecuador con Cruzeiro de Brasil. Y a las 23, se cierra esta jornada de Copa Sudamericana este jueves. A las 23, Always Ready de Bolivia, Anteindependiente Medellín de Colombia. Y Real Tomayapo de Bolivia con Delfín de Ecuador. Saumel Motos, concesionario oficial Motomel, Benelli, Suzuki, Bajaj, Kimco, Sim, Lifam, Siam, Keller, Gilera. Mejor precio de contado y financiación. También ahora 12 y 18, stock permanente. Servicio oficial, Salta 3137 y sucursales. Teléfono 3414-4239-32. Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima. Distributor mayorista e importador de artículos de bulonería. Ferretería Hierrajes. Representante oficial de Marcas Líderes. Avenida 12 de Octubre, 626, Apenado, Puerto Santa P. 3462-6642-05. 03462-432-500. www.mecangioenmediosa.com.ar Florería Argentina. Arreglos florales, plantas, palmas, coronas. Exclusividad en ramos. Nacimientos. Córdoba 2916-3416-4473-10. 435-5838. En Instagram, Florería Argentina Ross. Equipo 3, el equipo deportivo de LT3. Vemos a Héctor Méndez en la parte técnica. A Juan Pablo Barreto en la producción del programa. A Pablo Berenson y a Leo Carlini. En la locución comercial van a aparecer los equipos en la cancha. Van a aparecer los equipos en la cancha, señores. Un estadio que no está repleto, obviamente, porque hay lugares que hay que dejar vacíos. Por una obligación, ¿no? Fue una exigencia de seguridad. Hay sectores que no se van a ocupar del estadio. Y esto marca mucha menor capacidad para el gigante de Arroyito. Hay mucho espacio. En un sector de plateas, ve, queda muy separado entre la hinchada de Peñarol y la hinchada de Central, Marcelo. Abajo, arriba, en el medio, ¿no? Claro, Avellaneda y Génova. Claro. Ese sector se eligió para el pulmón. Y un pedacito detrás del arco de Génova también. Muy bien. Bengalas, ¿no? Hay bengalas. Fundamentalmente del lado de Peñarol. Hay muchas más bengalas. Y algunas de Central también. Ahí van a aparecer los árbitros, Vanessa. Mientras esperamos, están de naranja los árbitros, ¿eh? Contame algo más que me querías contar, ¿no? Mientras esperamos la salida de los equipos. Exactamente, Marcelo. En esta ocasión te voy a contar cuántos jugadores han participado de la Copa Libertadores. Porque para muchos, y sobre todo para aquellos de mayor edad, va a ser la primera vez. En el caso de Brown, de Malcorra, por ejemplo, de Mayo, que solo ha disputado la Libertadores Sub-20 con Liverpool de Uruguay. Voy a contar, de los que están presentes hoy titulares, Quintana y Campas son aquellos que han participado. Quintana con Argentinos y con Lanús. Sández con Boca. Campas con Deportes Tolima. Quintana Hernández con dos clubes. Fluminense y también con Sport Club Internacional. Y otro de los que no están presentes hoy por lesión es Lobera, que ha participado con Rosario Central en 2019 y con Racing en 2021. Después, quienes están en el banco han participado también Comar, con Boca y con Talleres. Coyote Rodríguez con Cerro Porteño. Y Mauricio Martínez, que está lesionado, con Racing. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Un saludo también para Luca, que está escuchando. Equipo 3. Sí, trajeron, se la canutaron, ¿eh? Ni eso le dan. No lo tienen mal, Marcelino. No me dan nada, tu club. No le dan nada a usted. ¿Usted tiene? ¿Le sacaron? Ah, ¿no le dieron? No, no. Compartimos, compartimos. No, tome, tome, tome. El jugadorante va a traer agua también. Yo me he traído agua por las dudas, ¿no? Muy bien, señores. Van a aparecer los equipos en el campo de juego. Va a aparecer Central. Ya están los suplentes de Central y Peñarol de Montevideo en el campo, en el banco. Más precisamente van a aparecer los equipos. Ya están ahí, lo alcanzamos a ver. En la salida, algo que no es más túnel, no. Ya no es más, no existe más el túnel, ¿eh? No, queda bien igual esto, ¿eh? Ahí vienen, ahí vienen. Queda lindo, ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen los árbitros con los jugadores de Peñarol y de Rosario, Central del Canalla. Ahí está, la música para recibir esta nueva Copa Libertadores de América. Aparece Central, señores, aparece el Canalla. Recibimiento de todo el estadio. Está Central, está el Canalla, está el equipo de Miguelito Ruso en el campo de juego. Ahí está Central, ahí está Central. Ahí está Central, y el recibimiento espectacular de los hinchas Canalla. También está Peñarol, vestido de amarillo. Central tradicional, casaca, azul y amarillo con medias y pantalones azules. Está el Canalla, escuchamos la música de la Copa Libertadores de América. Se identifica, se identifica, están los protagonistas en el campo de juego. Mira qué alto es el árbitro, ¿no? El cuarto árbitro, me parece. El árbitro es el alto, 1'90". Mira a Roldán. Sí, 1'90. No lo hacía tan alto a Wilmar, ¿eh? Sí, tremendo. Tremendo Roldán, no lo hacía tan alto. Mirá vos, hacía mucho que no lo veía. Hermoso, señores, el recibimiento, la música, mi querido Turcato de la Copa Libertadores, ¿eh? Sí, hoy es más show que fútbol, ¿viste? Todo se ha vuelto un show. Todo show, todo show. Antes, las viejas Copa Libertadores eran una guerra. A patadas. A patadas, batalla campal, ¿eh? Era terrible, ahora no. Ahora todo se ha vuelto un espectáculo. Algunas cosas son para mejor y otras no para tanto. Mirá mi amigo Nico, el grandote aquel de su vida, es amigo mío, el alto. Ha sido un arquero en central, que ya está jugando. ¿Ves el que está ahí? Sí, ¿arquel grandote? Aquel grandote. Mirá vos. El arquero de central ya ha pasado al fútbol, ¿eh? Muy bien. De Aja. Muy bien, ahí está. Se mueve la... Se mueve, ¿eh? Sí, sí. Se mueve la... Se mueve el gigante, ¿eh? ¿No hay himnos nacionales? No, parece que no. Mejor. Por ahora, no, no. Sí, sí, sí. Está bien. Está bien, está bien. Muy bien. El ruido del público, señores. Está la gente de Rosario Central. Central saludando ahora los altos del partido. Ya Peñarol posando para los fotógrafos. Está Peñarol. Linda camiseta, ¿eh? Toda amarilla de Peñarol. Y la habitual de central. El canalla que saluda. En la mitad. Ahí está. Brown vestido de celeste. Un hermoso marco tenemos. En el gigante de Arroyito. Para central Peñarol de Montevideo. Por el T3 en AM. 6.80 por FM. Todavía en algún momento arrancaremos. Y en el mundo. Por internet. Llegando a cada lugar. Mucha gente escuchando por internet, ¿eh? Mucha gente nos manda mensaje. Estamos escuchando por la página. Hay que subir un poquito el audio. Me decían algunos hinchas que están escuchando por internet, ¿eh? Muy bien. Lindo espectáculo, Marcelo. Señor. Comparando todo, ¿eh? Hermosísimo. Hermosísimo. Estaba viendo la cabina del bar donde la han puesto. Que está acá abajo. No la veo. Va a ser difícil para cualquier árbitro que venga. Porque está la gente encima ahí. Está en el lado opuesto. Donde estuvo siempre, en realidad. En el lado opuesto de los bancos de suplentes. Yo creo que es por un problema de comunicación, ¿eh? Debe ser. El contra Barraca estaba del otro lado, ¿no? Claro. Sí, sí. Acá debe haber mejor conexión. Sí, de este lado. Debe haber mejor conexión. Exactamente. Está cerca del público, ¿no? El árbitro se va a acercar al público. Está encima. Está encima del público, sí. Claro. Se va a acercar mucho al público, ¿eh? Bueno, muy bien. Esperemos que la gente central esté tranquila. Fundamentalmente, si es que el árbitro tiene que venir a ver algo. Muy bien. Señores, va a arrancar el partido aquí en el Gigante de Arroyito. Comienza el partido en Equipo 3. Relata Marcelo Vitelli, el relato ganador. Comenta el líder, Marcelo Turcato. Sí, señor. El líder, el líder va a comentar el saludo grande para el amigo Cheto también, ¿eh? Hinchas, pero el Cheto no es un hincha de River. Muy bien, ¿eh? También alienta al Canalla, el amigo Cheto y su empresa también auspiciando en LT3 en Equipo 3, ¿eh? El saludo grande para el amigo Cheto también. Mucha gente en esta transmisión, Marcelo, ¿eh? Muchísima gente siguiendo a LT3 desde todos los lugares, ¿eh? Desde el país y desde fuera de la República Argentina. Sí, señor. Sí, señor, ¿eh? ¿Qué va a pasar ahora? A ver. A un minuto de silencio. A ver qué dice. Muy bien. Usted va escuchando, ¿no? ¿Se escucha, Miguel? Sí, se escucha perfecto. Tiene que ver con un dirigente del fútbol paraguayo de la Conmebol. Claro, exactamente. Muy bien. Un minuto de silencio para un amigo que partió, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Bueno, la gente... Nosotros lo silenciamos, pero la gente grita, ¿eh? A ver. Muy bien, señores. Se cumplió el minuto. Va a pitar el juez. Pito. El juez arrancó el fútbol. Ya están jugando. Central y Peñarol de Montagueño. Viene Mayo. Va saliendo Mayo con la pelota. Piza el balón y sale entregándose otra para Arquero Brown. Brown que la tiene. Comenzó el partido del gigante. Rosito juegan por la Copa Libertadores. Central y Peñarol. La pelota para Martínez. Viene Martínez, levanta la cabeza. Va tirando Martínez. Pelota hacia arriba. Balón pasa largo. Viene para buscarla Méndez. Rechaza la pelota Méndez. Va a ver recuperado por la mitad de la cancha. El conjunto de Peñarol. Sala tiene. Viene saliendo. Pelota pegándola hacia arriba. Olivera. La tira Olivera. Viene para buscarla. Ahora Mayo. Recibe Mayo. La tiene para Central. Sale Mayo. Toca la pelota para Quintana. Quintana con el balón. Viene Quintana. Va saliendo central. Pelota para Gómez. Ahí está Jonathan. Entrega para Sández. Sández manda para que Campas meta un taco. Le roba la pelota. La tiró afuera. Es lateral para Peñarol. Golden King. Indumentaria deportiva. Artes marciales. Taekwondo. Boxeo. King Boxing. MMA y Jiu Jitsu. Eva Perón. 4.659. 3.41. 7. 41. 0.2. 11. Muy bien. Viene ahora Central con un cambio. Vanessa. ¿No está Cervera por quién? Cervera por Hernández. Han pasado mal la planilla. Muy bien. Cervera entonces está por Hernández. 41. ¿Es Cervera? Le sacaron las 9. Pues las 9 para Marco Rubén. Sí viene. Muy bien. Y no está Hernández entonces. No, no. Muy bien. Sale con la pelota Peñarol. La tiene Rodríguez. Ahí la manita. La Rodríguez. Marcelito. Vamos a ver. Toca la pelota para Méndez. Va saliendo Méndez. Juega para Peñarol. Juega a la izquierda O'Connor. Adelante por la izquierda O'Connor. Al medio va Malcorra. Por la derecha. Central. Ubica. Ahí viene Central. A ver. Ahí viene. Ahí viene Central. La tiene Martínez. Otra bien Martínez. Avanza con el balón. Viene O'Connor. Va O'Connor. Se arriba contra Daría. Pegares. Llega hasta el fondo. Treba al área. Cayó. Upa. Cayó. 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 Cayó Cervera. Pide en penal. Cayó Cervera en el área. Cuando iba la pelota para él. Marcelo. Bueno. Dudosa la jugada. Juega por la derecha O'Connor. Quise decir. Campas va a la izquierda. Ahí viene Central de nuevo. Malcorra al medio. Y va Campas. La tiene Campas. Va girando Campas. La pelota juega para Quintana. Quintana que la tiene. Tendrá que ver el colombiano. Lo tomaba del área Cervera. Sale con la pelota Mayo. La pisa Mayo. Va tranquilo. Centra el balón para Martínez. Martínez que la tiene. Juega otra vez para Mayo. Viene Mayo con el balón. Toca la pelota para Quintana. Va Quintana. Va a salir o centro al fondo. No me complique la noche. Le pido. Va el balón para Malcorra. La tiene Malcorra. Viene Malcorra. Se anima contra el área. Y va a sacar el centro. Se sacó el centro. Entra Cervera. La tocó el arco. La pelota afuera. Para mi córner. Para el árbitro también. Razón el cierre de Rodríguez. Hay tiro de esquina para Central. ¿Quién le pega a Vanessa? Va Malcorra. Le va a pegar Malcorra. Tres minutos. Tres minutos tenemos. Este primer tiempo Central. Cero Peñera al cero. Ataca al Canalla. Alienta todo el estadio. Le va a pegar Malcorra. Viene el tiro de esquina. Se albó Rodríguez cuando se venía Cervera. Le va a pegar a la pelota Malcorra. No hay distancia cerca. Jonathan Gómez para recibir la pelota en línea. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el hombre Peñarol. Le va a pegar Jonathan Gómez finalmente. Ahí está con mucha tranquilidad. Viene Jonathan Gómez para pegarle. Vendrá el centro contra el área. Pila el centro. Pelota abierta. Un hombre que rechaza. Sale hacia atrás. Va a buscarla de Amore. El balón afuera. Pega en el once. Tiro de esquina. Pega en el hombre. Peñarol primera. Tiro de esquina. Presentando el monte. Del costado derecho. ¿Quién le pega? Ahora Jonathan Gómez. Le va a pegar Gómez con mucha tranquilidad. Acomoda la pelota Gómez. El tiempo pasa. Casi cuatro minutos tenemos. De ese primer tiempo 0 a 0. Central y Peñarol. Le va a pegar Gómez. Vendrá el tiro de esquina. Ahí está Gómez para darle. Va al centro. Le pegó mal a la pelota. Le pegó tanto lío para pegarle mal a la pelota. Es saque de meta para Peñarol Marcelo. Estaba relegando con el piso. Ese es un sector del campo. Ese córner donde no está bien la cancha. Se le levantó, fíjate. Sí, se le levantó. Se le levantó. Bueno, le pegó muy mal, por cierto. Le da la iniciativa Peñarol a la central. Cuatro minutos 0. Gomería Alianza. Neumáticos nuevos y usados. Alineación y balanceo. Lavadero artesanal. Servicios de gomería y mecánica. Tren delantero. Frenos. Santa Fe 4300. Esquina Valparaíso. Teléfono 341-309-9630. Cinco minutos en Venezuela. Caracas, Atlético Mineiro. Están empatando 0 a 0. Nueve de la noche. Liverpool de Uruguay con Independiente del Valle de Ecuador. También van a jugar Palestino con Bolívar y Talleres de Córdoba ante San Pablo. Vélez Argentinos mañana en el comienzo de la fecha 13 de la Primera División. A las 19, Ray Hilfer será el árbitro de este compromiso. Argentinos es el puntero de la zona. Vélez se quiere meter entre los mejores cuatro. Y a las 9 de la noche también por esta fecha número 13, Banfield Independiente de Avellaneda. Fernando Rapalini será el árbitro de este compromiso. Plantillas inteligentes HSN para dolores articulares. Cuida tu estabilidad con HSN Plantillas Niveladoras. Mejora tu calidad de vida con HSN controlando tu postura. Ultra cómodas. Recomendada por los mejores médicos. No pierdas más tiempo ni dinero. Ahorra molestias y dolores. Te lo garantiza HSN Deportiva. El placer de caminar. Primeros minutos por Copa Sudamericana. Deportivo Garcilaso. Metropolitano de Venezuela están igualando 0 a 0 a las 9 de la noche. Deportivo Luqueño Racing de Avellaneda. También jugarán la Universidad Católica de Ecuador con Cruzeiro de Brasil. Always Ready de Bolivia con Independiente Medellín de Colombia. Y Real toma Yapo de Bolivia ante Delfín de Ecuador. Muy amable Miguelito. Aquí el partido 0 a 0. 6 minutos 6 lateral que corresponde para Peñarol de Montevideo. No pasa nada por a Marcelito. Trata de salir del agobio. Peñarol ahora se instaló un poco en cancha de central. El campo de central. Sacará la pelota Olivera. Viene el equipo de amarillo. Hoy Peñarol de Montevideo. Estamos en la Copa Libertadores por el T3. Viene a buscar la ropa Mayo. Va tirando Mayo. Rebota la pelota. El golón afuera. Corresponde el saque de meta para central. En 6 minutos tocamos con la tonavaca. Sector de Vanessa Doretti. Por ahora se vive todo con mucha tranquilidad. Rosario central está con la iniciativa. Así que Ruso está conforme. Muy bien. Y Basterra que dice Diego Aguirre. Por el lado del visitante Diego Aguirre de brazos cruzados. Ninguna indicación para sus futbolistas. Muy bien. Sale con la pelota Martínez. Entrega largo el balón. Viene atacando el Canalla. Aguantando Cervera. Juega de taco mal. Se equivoca. Roba la pelota. Ahora viene saliendo el conjunto español por intermedio García. García para Méndez. Méndez maneja la pelota. Tira por lo largo. Balón en profundidad. Corre para buscarla. Ahora viene con la pelota Ramírez. La tira Ramírez. Juega el balón para el medio. Marca bien. Roba. Finalmente Martínez. Había falta. El juez dice que no. Transporta la pelota para Olivera. Olivera que está algo excedido. Viene con la pelota. Cae Martínez con el hombre Peñarón. La pelota afuera. Saque de mano. Que corresponde para el Canalla. Papelera de Ipac. Atención revendedores. Bolsas para residuos y consorcios. Todo tipo de envases. Somos fabricantes. Boulevard Abellenera 139 bis. 435-0555. La pelota arriba. La viene controlando Central. Balón hacia adelante. Cae el hombre Canalla. No hay falta. Si es árbitro contra Cervera. Sale Peñarón. Falta. Ahora me parece tampoco. Cobre el árbitro. Roba la pelota Ortiz. Pero viene avanzando Peñarón. Cuidado con esta pelota. Balón en profundidad. Balón rosa. Y se va afuera. Corresponde el lateral para el conjunto de Montevideo. Vino blanco y vino tinto Don Emilio. Un buen vino con el sello argentino. 3-41-7-47-32-37. bodegasdonemilio.com.ar Cuidado que viene Ramírez. Metió el centro. El rebote. Va para buscarla ahora Peñarón. Cuidado. Balón afuera. Balón afuera. Impulsada por el hombre del conjunto de Peñarón. Le está marcando. Se metió peligrosa. Va bien Leonardo Fernández. Señor. Se metió. Es como un media punto. Acá hace un delantero por derecha. Muy talentoso. El ex jugador de Fluminense. Quebró bien la defensa por el lado derecho. Le va a pegar Brown. Tenemos casi nueve del primer tiempo. Cobró algo el árbitro. ¿Qué cobró Vanessa? Función adelantada. Cobró mano del atacante de Peñarol. Muy bien. Atento estaba Basterra. Cobró mano. Pero claro. Puso la pelota lejos del arco Brown. Va pegándole hacia arriba. Corre para buscarla en lo alto. Va Campas. La domina Campas. Viene Campas. Engancha Campas. Sale Campas. Tira. Rebota la pelota. Enmallada. Hay lateral por el canal. Se que lo va a hacer Sandes. Sacará la pelota. Es Malcorro finalmente que lo hace. Tirando para Campas. No le deja sacar el lateral. Malcorro se adelantó Sandes. La pelota va para Quintana. Quintana que la tiene. Cambia. Quintana juega para Mayo. Avanza Mayo. Retrocede Peñarol. Ataca Mayo. Todavía en su campo. Viene lento Central. Pelota que va para Quintana. Quintana juega. Tocando la pelota para Sandes. Este manda para que enganche muy bien Campas. Qué buena la de Campas. Va Campas. Tiró para Malcorro. Rebotó enmallada. Recuperación de Dan Gómez. Tira la pelota para Mayo. Viene Mayo con el balón. Ataca sobre la mitad de la cancha. Viene Mayo. La va tirando Mayo. Juega para Malcorro. Malcorro que la baja. Se viene el canalla. Se va Malcorro. Encara Malcorro. Ganó en velocidad. Llega hasta el fondo. Sacará el centro. Vino el centro. La pelota rebota. Rebota enmallada. Tiro de esquina para Central. Vanessa. Y el hombre lo tiene naranja. En este caso Malcorro va a ejecutar el córner. Sobre 10 minutos del primer tiempo le va a pegar Malcorro. Cárner para el canalla que lo busca de arriba. Va Martínez. Va Quintana. Va Mayo. Toda la artillería canalla para buscar el primer gol del partido. Amaga Malcorro. Va a meter el centro. Lo busca Central de arriba en el gigante de Arroyito. Viene para darle. Va Malcorro. Metió el centro. Arriba Quintana. Cabecío. Y el arquero. El arquero de amores. Atrapa la pluca. Ganó Quintana. Limpio. Pero fue débil el cabezazo Marcelo. Débil el cabezazo. Central quiebra por la izquierda. Quiebra con Malcorra. Pero el centro es para Cervera o Conor. No hay destinatario. Cervera es un jugador enredado que difícilmente pueda ganar de cabeza en el área. La tiene Jotan Gómez. Viene para Central. Va Gómez. Va tirando. Juega para Oconor. Ataca Central. Viene Oconor con la pelota. Ahí está Oconor. La transporta. Le quedó atrás. La perdió. Después comete falta. El árbitro no cobra. Había falta. El árbitro de poseído. No cobra nada a Roldán. Lo habían tomado claramente. Sale con la pelota. Ahora Mayo. Entrega para Martínez. Viene Martínez. 11 minutos. Ataca el canallo. Va Martínez. Pasa la mitad de la cancha. Va Juan. La pelota para que venga Oconor. Trasito Oconor. Hace un enganche. Sigue Oconor. Tiró la pelota para Cervera. Cayó. El árbitro dice que no hubo nada. Corresponde. Lateral para Central. Boero Autopartes. Ejes, suspensiones y repuestos genuinos para remolques y camines. Partes originales de tu remolque. Repuestos genuinos Boero. Búscanos en www.boeroautopartes.com.ar Sí, Martí, lo escucho. Hay que decirle a Cervera que acá no te cobran, ¿eh? Se tira todos los tiros Cervera. Pierde las divididas. Bueno, Central pone poca gente ahora delante de la línea de la pelota. Algo que, error que comete habitualmente el equipo de Russo. Pierde García lo bajaron a Ramírez. Un patadón, ¿eh? El árbitro dejó de seguir. Ahora está haciendo falta Quintana. El juez Pitti marca. Es tiro libre para Peñarol. Quedó desparramado el hombre de Peñarol, ¿eh? El número 10, Ramírez, ¿no? Exactamente, Gastón Ramírez. Ahí está el cuerpo médico esperando ingresar para atenderlo. Un patadón. Le pegaron. Ahí tiro libre para Peñarol. Pero cobró más adelante el árbitro, ¿eh? Reclama todo Peñarol, Marcelo. Cobra otra. Cobra otra falta. Así no cobra el árbitro. La verdad que está dejando jugar mucho. Y empiezan los excesos, ¿eh? Como este. Ya de pie, Gastón Ramírez recuperado. Bueno, en definitiva, parecía que lo habían matado, ¿no? Se levantó rápidamente. Le reclama al árbitro que dice, yo dejé seguir. Yo estuve correcto. Ahí está entonces. Ahí tiro libre para Peñarol, señores. 12 minutos. Tenemos el primer tiempo. Un gigante repleto, ¿eh? Con los espacios, obviamente, que se obligan a dejar en el estadio para separar las hinchadas. Recordemos que en Copa Libertadores hay hinchada visitante. Y debe dar lugar al club local. Sale Peñarol de Montevideo. Ahora atacando. Cae el hombre. Peñarol sigue Ramírez. Igual toca el costado. Cuidado que viene el centro. Muy pasado. La plata igual queda en el área. No puede. No puede cabecear el hombre. Peñarol saca la pelota. Conor. La tira hacia adelante. El balón pica. No sale. La recupera. Ahora libera. Saca bien de cabeza Martínez. La manda por el costado. Es lateral para Peñarol. Se quiza todo el mundo contra el árbitro colombiano. Que no cobra absolutamente nada. Sacará la pelota el conjunto de Peñarol. Olivera que entrega el lateral. Y va jugando. Cae el hombre Peñarol ahora. No hay falta. O si cobra el árbitro. El auto se arrima. No, no cobra nada. Caza de Olivera ahora y cobra. Epa, 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 epa. ¿Cuál árbitro? Sí. Se fue encima Olivera. El 15, el 15 Olivera. La verdad que el árbitro está permitiendo todo. En los dos lados. No es que estáis favoreciendo a uno u otro. Permite el juego violento. Y bueno, casi se le va de las manos. Ahí contra el córner del club de regatas y cordiola. Poder ha empujado Olivera. Lo tocó al árbitro. Sí, lo empujó, lo empujó. No sé si lo empuja porque se le venía a uno encima. Pero lo empuja. No le sacó ni amarilla. No, no, no. Metió una patada que era para tarjeta. Para tarjeta era. Bueno, Olivera. El árbitro deja por ahora. Deja pegar. Viene arriba sacando de cabeza a Rodríguez. Pabaló largo. Rechaza a Mallada. Corre para la escala. Para Mirra. Miras hace fule. Contra Gómez. No cobra el árbitro. Recupera. Sentra esta bola. Miras Andes. Le va a pegar. Entregó para que venga ahora. Vendrá Campas. Se enganchó muy bien. Se mete al área. Vuelve a enganchar. Tiró para Malcorra. Malcorra para Campas. Pegó. Pegó en la marca de Méndez. Que saca la pelota. La metió al área. Revienta Mallada. El partido extraordinario por ahora, Marcelo. Pero el piquitaca de Malcorra Campas adentro del área. No, muchachos. Desperdiciaron un buen ataque. Sí, señor. 15 minutos tenemos del primer tiempo. La tiene Brown. Sentra el cero. Peñerón cero. Viene la pelota ahora para Mayo. La tiene Mayo ahora. Va saliendo Mayo con el balón. Juega la pelota para Martínez. Martínez que ataca. Martínez vuelve para Mayo. Va a entrar lentamente haciendo juego desde el fondo. Pelota para Martínez. Martínez que bien levanta la cabeza. Va tirando ahora para Cerveras. Le choca la pelota a Cerveras. La manda afuera. Es lateral. Corresponde para Peñerón de Montevideo. Bueno. Yo me vuelvo a preguntar por qué fue a Cerveras. Pero ahí está Cerveras. Lo que hizo recién. Saltó para contener la pelota. Cabezó afuera. Lateral. La tiró afuera. Rechazó como si fuera un número 6. Sí, señor. Hay lateral para Peñerón. Sobre 15.40 del primer tiempo. Neumáticos Paraná. Service Dogomería. Vulcanizados. Balanceos. Reparación de llantas. Santa Fe 49.99 en Rosario. La regalaron. Viene Malcorra para el gol. Viene Malcorra para el gol. Se acomoda para Campás. Pegale. Viene Campás. Le dio el arco. Y el arquero. El arquero de Amores. Se quedó con la pelota. Oportunidad. Canalla. Marcelo. Distracción de Peñerón en la salida por izquierda. Le pegó bien Campás de la media luna. Recibió un pase de Malcorra. Le picó antes a de Amores. Fue al medio. Contuvo el arquero. Sí, señor. Sale del fondo Peñerón ahora. Olivieri. Servicio Integral Automotriz. Nacionales e Importados. San Luis 25.81. Servando Bayo. 890. Gutenberg. 11.78. Terrible patada de Ortiz ahora. Contra el hombre Peñerón. Lo iba a cobrar. Después lo cobró el árbitro. Ahí tiro libre. No lo digo yo, mi querido Turcato. Dicen que es el mejor otro de Sudamérica en el ranking. Sí, no está bien esta noche. Bueno, es Copa Libertadores, ¿no? Capaz que arbitran de otra manera. Está dejando pegar. Exactamente. Ahí tiro libre para Peñerón Leo. Ferreter Industrial Meccan presenta. Por el Grupo G, gol de Atlético Mineiro. Lo hizo Fuch. Atlético Mineiro le gana de visitante a Caracas en Venezuela. 1 a 0. Muy bien. El próximo miércoles ese partido, Vanessa, entre Mineiro y Central, ¿no? Copa Libertadores. Calendario apretadísimo para Rosario Central. Exactamente va a tener el próximo partido del miércoles. Y antes tiene que enfrentar a River por la Copa de la Liga, pero ya quedó afuera de la fase final. Muy bien, ahí estará Marcelo Turcato con Carlos Sinovich. Viene a buscar la Brown, sale el arquero. Atención porque ya está ganando Mineiro, Leo. Florería Argentina, arreglos florales, plantas palmas, Córdoba 29-16. Le va pegando el arquero Cana. Ya estamos en 17, 0 a 0. En el gigante de Rosito por este 13. La M680 del mundo. Por internet viene la fruta para Malcorra. Va recibiendo, va saliendo, recuperando Cabrera. Toca la flota para Mayada. Mayada, la manda a las alturas, gana Quintana. Gana Quintana arriba. Recupera la pelota ahora el Jorge García. Va tirando para Mayada. Devuelve otra vez y sale Peñarol de Montevideo. Pelota larga, corta, Ortizia media. Pelota que sale larga. Va a recuperar Mayo, saque la Mayo. La manda al costado, el lateral para Peñarol. Spadoni, acumuladores. Baterías para vehículos, maquinaria, uso náutico. Spadoni, rondón 727, Catamarca 24-64. Muy bien, sacará la pelota Camilo Mayada. El ex hombre de River Play. 18 minutos tenemos del primer tiempo. Somos equipo 3 del Gigante con la Copa Libertadores de América. Recupera la pelota central. Balón largo ahora, viene para ahucarla. El alto Cervera se va agarrando. Con el defensor de Peñarol, gana Cervera en velocidad. Lo va cruzando el hombre de Peñarol. El árbitro no cobra falta y gana. Entonces sale el equipo de Peñarol. Patadita de Campas, balón largo. Va a recuperar Quintana, la deja salir. Es lateral para el Canalla. Vino blanco, vino tinto Don Emilio. Un vino con sello argentino. Bodegas Don Emilio.com.ar 18 minutos partido de Copa Libertadores. Feo, enredado, a las patadas. Central empezó mejor. Después salió un poquito Peñarol. Y ahora todo se dirime en el medio. Pero insisto, a las patadas. No hay fútbol. Sández, ahora en lateral para el equipo Canalla. Estamos 0 a 0 en la Copa Libertadores. Viene Campas, la baja para Valcorra. Valcorra que la tiene. Salga, no para John Tangoma. Y sale muy bien para Martínez. Va Martínez, viene Martínez. Corre Martínez, va Martínez. Está a velocidad. Transporta la pelota a Martínez. Los muebles se lo van llevando por otro lado. Viene con la pelota de Conor. Entrega para Martínez. Martínez juega hacia atrás. Manda la pelota para Mayo. Somos el ETT. Viene Mayo, van hacia atrás. Para el arquero Brown. Frigorífico Mark. Garantía de buen pollo. El saludo grande para el amigo Moretti. Viene la pelota afuera. Ahí lateral seguramente en el estadio. Ahí lateral para Central lo va a hacer Martínez. Somos el ETT3 con equipo 3 viviendo la Copa Libertadores del gigante de Rosito. Sacará la pelota Martínez. Viene en lateral. Ahí está Damian Martínez que se toma el tiempo para hacerlo. ¿Qué dice Ruso a todo esto? Vanessa. Por ahora de uno de esos cruzados, Marcelo. Muy bien, viene Malcorra, viene Malcorra. A ver si gana Malcorra. Sale primero Ramírez. Saca la pelota hacia atrás para Damore. Le va a pegar el arquero. Ahí está con el pie. Saca. Damore está arriesgando. Viene a buscarla. La regaló. La tiene Sández. Le dicen dónde la tirase, hermano. La pelota de Sández para Quintana. Va Quintana. Viene central a la carga. Pancho. ¿Qué pasa con Diego Aguirre? Bueno, misma postura que en los primeros cinco minutos. Sigue de brazo cruzado Diego Aguirre sin dar ninguna indicación. Tenemos 20 minutos del primer tiempo. Cero a cero. Viene Kevin Ortiz. Lo empujan a Kevin. La pelota afuera que dice el juez lateral para el canalla. Marca. Y la asistente que dudó pero marcó. Es lateral para Martínez. Distribuidora para Nal. Librería Mayorista Integral. Provincias Unidas 252. Sacará la pelota Damián Martínez. Es lateral. Pelota larga arriba. Viene para buscarlo. Agarran a Cervera. Cae Cervera. Que vive en el piso. Y viene Peñarol a la carga. Olivera que la lleva. Pelota que se le va para mí afuera. Es lateral para central. Coincide el árbitro y la asistente. Sacará la pelota Martínez. 21 tenemos. Del primer tiempo. Ciro a cero el partido. Igual balón para Malcorra. Viene Malcorra. Llega hasta el fondo Malcorra. Le toca en la pelota. Sigue Malcorra. La aguanta. Sacó y centro al área. Entra Campa. Resta como puede. El defensor de Peñarol viene a buscarla otra vez. Se anticipó. La metió a la... Plantillas Inteligentes HSN. Cuida tu estabilidad. Mejora tu calidad de vida. HSN Deportivo. El placer de caminar en Alvear. 324. Por el grupo G. Está ganando Atlético Mineiro. 1 a 0 sobre Caracas de Venezuela en condición de visitante. Y por Copa Sudamericana. Deportivo Garcilaso. Metropolitanos. Empatan 0 a 0. Muy bien, Miguelito. 21. Quedó golpeado Cervera, mi querida Vanessa, ¿no? Sí, lo golpearon. Está en el suelo. Muy bien partido parado, señores Cervera. En el piso. Vamos a ver qué dice Wilmer Roldán, el juez del partido. Pendeleo Gerlini en la 3. Saumel Motos, concesionario oficial de las mejores marcas. El mejor precio, financiación y stock permanente. Saumel, Salta 31, 37 y sucursales. Va a dar un pique el árbitro, va a dar un pique. La pelota no era para nadie. Ahí está, la va a tener central la pelota. La tiene Kevin Ortiz, si era para central. El balón para Quintana, va Quintana. La lleva Quintana, va tirando Quintana. Juega para Campas, viene Campas. Entregó para Alcorra. Viene Alcorra por la izquierda, por el medio base Rubira. Entra O'Connor, vende al centro. Y está el centro pasado para O'Connor. Viene O'Connor para buscar la cabezazo. Cabezazo de Arias al córner. Al córner para central. Sector derecho, ¿quién le pega? Si Marcelo. Está bien el trencito, Campas de Alcorra. Lo que no hay destinatario. Fue bueno el centro de Alcorra, pero... Y llega O'Connor, no hay gente en el área. O sea, se descan tanto Campas como Malcorra. Muy bien, señores. Tiro de esquina, 23 minutos. Del primer tiempo 0 a 0 en la Copa Libertadores de América. Estamos viendo el fútbol por equipo 3. Malcorra para pegarle. Ahí está Campas también al lado. Centro acaba de caer. Están en trencito. Quintana O'Connor y Mayo. Vendrá el disparo. Ahí está para pegarle. Hasta ahí le dice en línea. Viene Malcorra para pegarle. Se aleja Campas. Va Malcorra para darle. Viene el centro. Lindo centro. Sale el arquero. Puñetazo de Amore. Cae el hombre Peñalón. Le dieron en la cabeza. Todo siga. Cuidado que viene la contra. Ahora va a cerrar Ortiz. Ahí está Ortiz. Cerró medio corto. Sale apurado Brown. Saca la pelota larga. Viene para buscar a Malcorra. Va también Cervera. Le gana el hombre Peñal. Cobra falta. Al Cueschi cobró. Falta en ataque. Cervera fue a... Sí, está bien lo que cobró. Fue a hacer full Cervera. Yo después necesitaría que alguien me explique por qué juega Cervera. Que puede llegar a ser un gol. Ha hecho varios. Pero la verdad que hay que jugar con uno menos. Más o menos. Es algo que quieras desgastar a la defensa rival. Porque el tipo va al choque. Se para. Se levanta. Corre. Embarusa. Pero fútbol. Nada. Sale Peñal del fondo. Dos distribuciones. Todo en limpieza. Perfumería. Ventas por mayor y menor. Donado esquina Génova. Tiene Mallada con la pelota. Va entregando hacia atrás para Méndez. Méndez juega la pelota para que venga a buscarla ahora. El 14 García. García entrega por el medio. Otra vez devolución para Méndez. La tiene Méndez. Abre para Mallada. Somos el T3 con la Copa Libertadores. Está ganando Mineiro, me dijiste Miguelito, ¿no? 1 a 0. Está ganando Mineiro con gol de Furch sobre Caracas de Venezuela en condición de visitante. Muy bien. Pelotazo largo de Ramírez. Salía Brown para buscar la pelota. ¿Estaba habilitado ese hombre, pregunto? Porque entró muy solo. Era el 13. Daria. Daria, Daria. Se suelta, ¿eh? Si no se suelta Daria, se suelta el otro. Olivera, que es el lateral. Hay que tener cuidado. Viene Campas con la pelota. Entrega para Malcorra. Se duerme con Ramírez. El grandote Ramírez derroba la pelota. Se le cobró muy bien, Sández. Péguele. Viene, le dio el arco. Arriba, arriba. Lindo, 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 lindo. El remate de Sández que robó la pelota y le pegó, Marcelo. Bien, Sández. Usó la lógica, el sentido común. Jugó como se juega en la Copa. Jugó con la jerarquía que hay que tener acá. Robó y vio que no había nadie y le pegó. Se fue alto. Sale Peñero en el fondo. Si sos hincha de River, toda la indumentaria, el merchandising, las réplicas de las copas ganadas, las encontrás en Roser Indumentaria, Córdoba, 44-73, el más grande de la historia. Viene Peñarola a la carga ahora, señores. Aquí en el gigante de Rosito había posición adelantada. Marca. El asistente del número 11, Silvera. Estiro libre para Central en 25. Del primer tiempo, Cericero. Más simple, más rico, Mamina. Una costumbre Roserina desde hace 40 años. Sale con la pelota, Sández viene el 3, le va pegando largo para Malcorra. Corre para buscar a Malcorra. Va Malcorra, gana por la izquierda. Viene Malcorra, enganchó muy bien, se va contra el área. Pica Campas, viene O'Connor. Pelota para Campas, la tiró al área, arriba de cabeza. Resta Méndez, viene para buscar en el alto Ortiz, gana Ortiz de cabeza. Juega la pelota, trae para Sández, Sández engancha con la izquierda. Pasa entre varias pernas, tiró para Ortiz. Ortiz se entregó para Campas, viene Campas. Si me gusta. Y va a centrar, sacó el centro para Cervera. El rechazo, respira la pelota. Ahora Sández, pero pone el cuerpo al hombre. Peñarol cae. No cobra el árbitro, eh. No cobra el árbitro, no cobra nada. Wilman, Relanz, agarran todos, se empujan todos. El árbitro, a larga distancia, deja seguir. Sacremeta para Peñarol de Montevideo. Papelera Dipak, atención, revendedores. Todo tipo de envases, somos fabricantes. Dipak, Avellaneda, 139 bis. No cobra nada, y lo más triste es que los jugadores ya se acostumbraron. Nadie protesta. No, y nadie para ahora. No, no, le dan, siguen, siguen. Viene con la pelota Rodríguez, va Rodríguez saliendo para que la tenga Méndez. Va Méndez, ¿qué pasa con el banco de central? Vanessa, ¿qué dice Miguelito? Por ahora nada, por ahora nada, está tranquilo. Sí se entusiasmó con ese disparo de Sández para que le pongan un poco más de acción. ¿Cómo está vestido? Porque no lo veo. De gris. De gris. Sí, es complejo verlo desde acá, pero está vestido de gris. Ah, ahí está, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Viene con la pelota saliendo Peñarol. ¿Eh? Que también, gris y negro pareciera. De gris y negro. Le va pegando a la pelota García Mal. La recupera Sández, la tira larga para Cervera, pica Cervera. Viene Cervera, el rebote queda para Malcorra, pone el cuerpo. De cayó a Cervera. Cervera para O'Connor, devuelve muy bien para Malcorra, pegale. Viene Malcorra, le dio el arco. La pelota afuera. La pelota afuera, le pegó violento Malcorro Marcelo. Muy bien, muy bien. Esta la hizo bien Cervera, de pivoteo nomás. La tocó atrás. Otro toque Cerver y, perdón, Malcorra desde lejos probó. O se fue contra el polo izquierdo, bastante lejos. Pareció más cerca. Pareció que había rozado un hombre. Un solo gol hizo Rosario Central en el torneo de fuera del área. Y justamente fue Malcorra. Mirá vos. Y aquí casi... Con Barraca el otro día, ¿no? Con Barraca, exacto. Y aquí parecía más cerca, ¿eh? ¿Qué pasa con Aguirre, Basterra? Bueno, era así hubo algo que no le gustó y se sentó a hablar con el cuerpo técnico. 28, estamos 0 a 0. Central, central de pizza, 100 panadas, 20 sabores diferentes. Córdoba, 980, casi San Martín. Viene con la pelota Peñarol. Recupera el balón. Mirá que le acomodamos la carpeta, Carlini, ¿eh? Me parece que no iba ese. Sale con la pelota ahora. La dejamos bien acomodadita, ¿eh? Va con la pelota Peñarol ahora. Balón por el medio. Hay nuevos clientes. Sale con la pelota Peñarol. Viene el balón. Hay que estar en todas. Se va Mayada. Viene Mayada. Avanza Mayada. Cuidado con Mayada. No lo dejen avanzar más. Pelota que entrega así al costado. Cuidado. Viene a buscarla de cabeza ahora. El jugador Fernández. Corre Peñarol. Viene con la pelota corriendo también. Cuatro Rodríguez. Falta para mí de Rodríguez. Pita el juez. Marca. Cobró para Peñarol el juez, ¿eh? Cobró para Peñarol. Ahí tiro libre. Seco Red presenta. Por Copa Sudamericana. Gol de Metropolitano de Venezuela. Ortiz lo hizo de visitante Metropolitano. Le gana 1 a 0 al Deportivo Garcilaso. ¿Qué cobró el árbitro, pregunto? No, estoy mirando el monitor. Pero no entiendo lo que cobró. Está en el piso. Le dieron a Kevin Ortiz. Claro, le dieron a Kevin Ortiz. Sí, es Kevin Ortiz. Pero, ¿qué cobró, Vanessa? ¿Me puede explicar usted? Cobró un toquecito de Ocovano, me parece, ¿no? Y puede ser la previa, sí, porque la falta fue a Ortiz. Contra Ortiz, ¿no? Sí, contra Ortiz. Pero Ocovano me parece que empujó, pero esta falta fue insensible para el posturcato. ¿Qué cobró? Y bueno, el árbitro... El ranqueado. Si yo lo tuviera que definir, no hablo de los... Pero es un saca partido, me parece. Sí, señor. Lo manipula, lo manipula al juego. 30 minutos. Le va a pegar Fernández, Basterra, ¿no? Exactamente, el zurdo Leo Fernández. Muy bien, vendrá el disparo. Atención, le va a pegar Fernández. Tiro libre para Peñarol. Para mí lo inventó el árbitro, ¿eh? Ahí tira libre para Peñarol. Ojo con el que está atrás, el capitán. ¿Quién es el capitán? Que va para entrar por atrás. Sí, que cabeció un hombre y la sacó al córner, ¿eh? El capitán es Gastón Tavírez, el 10. El 10, menos mal que... Entraba peligrosamente. Hay tiro de esquina para Peñarol. La sacó un hombre canalla al córner. Va el número 8 para pegarle, ¿no? Exactamente, el primer tiro de esquina para Peñarol va Fernández. Fernández, 30 minutos, 0 a 0. Le tiran con algo a Fernández, ¿eh? ¿Dónde está la policía? Ahí está con los escudos, un poco tarde. Con ellos los escudos. Impresentable la policía de la provincia de Santa Fe, ¿eh? Los locuadan parece que la dirigieran, ¿eh? Le va a pegar Fernández. Héctor, hecho pierna izquierda. Después que te dio un objeto, acomodaban el escudo. Le va a pegar todo al revés, hacen. Tiene Fernández para pegarle. Va cerrado. Uy, el cabezazo de viado, ¿eh? Uy, uy, uy. Pareció gol, ¿eh? Pareció gol, no lo canté, Turcato Ramírez, ¿eh? Fue al primer palo, lo ganó muy bien la posición. El jugador de Peñarol. La defensa central estática se fue afuera. Sí, cabeció Ramírez desviado. No lo grité por las dudas, ¿eh? Pero parecía gol, mi querido Leo Carlini. Golden King, indumentaria deportiva de partes marciales. Taekwondo, boxeo, kickboxing, jiu-jitsu. Le va a Perú en 46-59. Y ahora hay un golpe contra Cervera. Y el árbitro va a mostrar la primera amarilla del partido. Le reclama todo Peñarol, pero le dieron, ¿eh? Le dieron a Cervera. Le sacó amarilla. Ahora es más fácil. Tenemos primer amonestado, Marcelo, perdón. Guzmán Rodríguez, el 4. Ay, disculpame vos, Pancho. Yo, yo, la verdad, yo no lo hubiese amonestado. Pero bueno, el jugador va a la pelota. Después creo que pone su brazo contra un Cervera. Y este que Cervera va a chocar siempre. Este, pero bueno, el brazo fue después. Conor. Yo no lo hubiese amonestado, pero bueno. Eso, Conor el caído. Ah, o Conor, o Conor, sí. Si me equivoqué yo. A ver. Y le, vos decís que no. Parece que le puso el brazo. Vos decís que no. Y no, si no cobró nada de lo que pasó antes. Pero bueno, es una situación de pelota parada para un central Marcelo que sigue padeciendo el mismo problema. La falta de profundidad. Muy bien. Mostró amarilla el juez. Ahí tiro libre. ¿Quién le pega? Malcorra. 32-30. Le va a pegar Malcorra. Lindo tiro libre. Va Mayo para buscarla. Bo Conor también es tiro libre. Tiro libre para central. Aquí puede estar el primero. Me gusta este tiro libre. Ahí está Malcorra para pegarle. Va Malcorra. Le dio cruzado para Mayo. La cabeceó y Damore. Damore salió muy bien cuando entraba Cervera. Turcato. No, bien. Al primer palo. Mejor dicho, adelante cabeceó Mayo. No hubo receptor porque el arquero se anticipó. La vio venir. Vio la próxima jugada el arquero de Peñarol. Muy bien. Sale hacia atrás para el arquero. Ahora Damore. Que es el suplente pero parece un buen arquero. No lo vimos mucho en Lanús. Bien, bien. Hasta ahora sobrio, tranquilo. Le pega bien a la pelota. Saliendo no ha tenido muchas situaciones. Muy bien. Recupera muy bien Kevin Ortiz. La pelota ahora va al choque campafón. Es fuerte el número 10. Es fuerte el capitán del equipo. El 10 Ramírez. La pelota va hacia atrás. Ahora para Peñarol que sale del fondo. Ahora es más fácil. Agenda el número de siempre. 3-4-1-4-380.000. Pedí tu taxi por WhatsApp. Radio Taxi 4-380.000. La primera de Rosario. Sale con la pelota Méndez. 33. Tenemos en el primer tiempo. 0 para Central. 0 para Peñarol. Montevideo en la Copa Libertadores. Tira Fernández mal. Recupera la pelota Campas. Va Campas. Jugó para Malcorra. Avanza por la izquierda. Viene Malcorra. Desborde. Desborde. Viene Malcorra. Enfrenta Méndez. Le ganó. Tiro el centro para Campas. Qué buena pelota. Le va a pegar Campas. La pisó. Enganchó. Pegale que lo canto. Le pegó tres dedos. Pero cruzado y afuera. Tira para entrarle con la otra pierna. Marcelo le pegó con su. De la tiró desviada. Martelito. Bueno, siguen trabajando bien ese trencito por la izquierda. Campas, Malcorra. A veces en desigual número. Porque hay tres rivales contra ellos. Ellos lo resuelven eso. Pero el centro es para nadie. Porque Central coloca a Cervera y a O'Connor llegando. Jugadores que no están capacitados para cabecear. Por ejemplo. La verdad que le está faltando presencia en el área al equipo de Russo. Arriba viene Sández para ganar. Tira, plota larga. Va recuperando Peñalos por intermedio de García. Cayó García. Falta. Está cobrando el juez de Jonathan Gómez. Tiro libre para Peñalos. Presenta laquintapatita.com.ar Novedades en Venezuela. Segundo gol de Atlético Mineiro. Arana lo hizo. El equipo brasileño le gana 2 a 0 a Caracas. Gracias Miguelito. Aquí tiro libre. Sale Peñarol. Neumáticos Paraná. Vulcanizados. Balanceos. Reparación. Y service de comería. Santa Fe 49-99. Poco de Peñarol Marcelo. Poco Marcelo. Sí. Poco. Este fue un pelotazo perdido. Ni siquiera tuvo receptor. Un tiro libre. Está aguantando el partido. Tranquilo. Esperando la oportunidad de alguna réplica. Como esta por ejemplo. Sí señor que recupera Ramírez. Viene Ramírez. Tiró al área. Saca bien Quintana. Saca bien Quintana de media vuelta. Es lateral para Peñarol. Complicó ese pelotazo al medio. De Sander. Recuperó Ramírez. La puso en profundidad para Silveira. Se la sacaron justo. Ahí lateral para Peñarol señores. Viene Mallada para hacerlo lentamente. 36 minutos tenemos del primer tiempo en el gigante Copa Libertadores. Cero para Central. Cero para Peñarol de Montevideo. Aquí sacará la pelota Camilo Mallada. El ex hombre de River Play. Sacará la pelota contra el área. Viene lateral. Va para Ramírez. Se anticipó la defensa por intermedio. De O'Connor sacando el balón. La manda afuera. Otro lateral para Peñarol. El juez cobró falta. En ataque marcó el tiro libre para el Canalla. Ferreter industrial Meccan. Meccan, distribuidor, mayorista e importador de artículos de bulonería. Ferretería Rajes. Avenida 12 de octubre, 626, Benado Tuerto. O en www.meccan-medios.a.com.ar Por Copa Sudamericana, gol del Deportivo Garcilaso. Gentile, ahora Deportivo Garcilaso y Metropolitanos. Están empatando 1 a 1. Muy bien, Miguelito Pina, Marcilo Turcasto, el líder en la 3. Bueno, estuve analizándolo a Cervera. No puedo ser tan cruel, tan duro. Lo que él hace o lo mandan a hacer es tomar la salida del equipo rival. O sea, es el primer defensor de Central, Cervera. Por eso Central no llega al área. O sea, llega al área por el talento individual que tiene Campas y Malcorra fundamentalmente. Pero después no hay profundidad. Un partido muy parejo. Central sigue padeciendo esto que le acabo de decir. Y Peñalol realmente no ha tenido hasta el momento vocación ofensiva. Creo que ni quiere tenerla. Esto le cierra. Ahí lateral corresponde para Central. Lo va a ser el número 3, Sández. Tenemos 37-30 del primer tiempo. 0-0. En el gigante, Arroyito, buena Mineiro. En Venezuela, todo el fútbol se vive por equipo 3. Copa Libertadores. Pelota larga. Un empujón. El auto dice que no pasa nada. Protege la pelota. Sández, el balón se va afuera. Es otro lateral para Central. Muchos empujones. Muchas faltas que el árbitro deja seguir. Viene Sández por el lateral. Para hacer el lateral al lado. Digo Irres. Y ahí se tiró, es verdad. Tira, Cervera se tira. Se tira mucho Cervera. Va la pelota para Campas. Soltó muy bien Campas al medio. Se venía Ortiz. Perdió la pelota con la marca de Silvera. Silvera retrocede tirando para Méndez. Méndez le va a pegar con pie izquierdo. Saca la pelota a Méndez. Vienen para buscarla ahora. Balón por el medio. Va con la pelota Fernández. La tiene Fernández. Va tirando en profundidad. Cuidado que viene Silvera. Corre Silvera. Llega primero Mayo. Revienta la pelota. La manda al lateral. No le da vergüenza a Mayo. No, no, no. Mayo no quiere problemas. No, a la tribuna. Le pegó a la platea directamente. Sacará la pelota a Mayada ahora. Estamos en este 3.38. Copa Libertadores. El sábado relata el doctor Eduardo Luis. Estamos con Yulso Luis Boca. El domingo relata Sinovich. Con Marcelo Turcato para el partido entre River. Y central de Mierge nos vamos a Brasil. Con la amiga Vanessa. ¿Nos vamos, Vanessa? Vamos. Nos vamos para Belo Horizonte. Sacará la pelota ahora. Central. Viene a TACNO. Digo, Peñarol. Mayada perdió la pelota. Y viene la réplica. Va Cervera. Va Cervera. Viene la carga central. Engancha. Se cae. Se cae. Le robaron la pelota. Se enoja la gente. La recupera el habilidoso Ramírez. Va Ramírez. A toda velocidad sale Ramírez. Sacará el centro. Metió un caño. Va contra el área Ramírez. Qué bien que juega. Después aparece robando. Y recuperando la pelota Jonathan Gómez. Entregando el balón para Malcorra. Va Malcorra. La mete para Cervera. Lo agarran a O'Connor. Tiró el balón. Falta violenta. Jonathan Gómez. Contra Jonathan Gómez. Falta violenta. Otra amarilla. Va Cerra. Tenemos el segundo amonestado en el carbonero. El 13. Eduardo Daria. Qué patada le metió Turcato. Sí. Graba la patadita. El fútbol argentino daba para Roja. Sí, señor. Si lo estuviera viendo, Dóbalo. Saca Roja. Bueno, hay que ver lo que hace Ruso ahora. Porque ya está lo de Cervera, ¿no? Ya está. O sea, no puede jugar todo el partido Cervera. Porque Central no llega. Ahí va Cervera. Ahí viene Cervera. A ver si la descarga bien. Protege con el cuerpo. Descargó para Malcorra. Metió un taco. Rebotó la pelota y sale Damore. Quedándose con el balón y saliendo para Peñarol. Olivieri. Servicio Integral Automotriz. Nacionales e importados. San Luis 25.81. Cerro Anduvallo. 890. Y Gutenberg 11.78. No sé por qué machaco sobre Cervera. Porque yo tengo la imagen del 9 goleador. Claro. Del 9 de Belis. Es un 9, ¿no es cierto? Claro. Exactamente. Y es para meter un 9 hoy. Viene Peñarol. Cuidado con este avance. Dispara el arco. Saca bien Mayo. Saca bien Mayo de cabeza. Y lateral corresponde para Peñarol. Lo va a hacer Camilo Mayada. 40 minutos que dice Ruso. ¿Vendrá Hernández por el segundo tiempo? Veremos eso. Pero ya que mencionaron a Belis. Totejao quiere que tenga continuidad y no la está teniendo en el Sevilla. Muy bien. Está golpeado Ortiz. Le dieron abajo, Vanessa. Sí, es otro de los futbolistas que está en el suelo siempre. Le dieron un pelotazo en los huevos. Disculpe que se lo diga así. Por ti. Viene con la pelota. Ahora Sander la protege. Pobrecito. Le dieron un pelotazo. Sí, le toca a Ortiz. A Ortiz le toca estar donde está el hembroso. Donde está el batuque. Donde están las pataditas. Bueno, él está en esa zona. Y acá la ligó. ¿Viste cómo es esto? Un pelotazo en la zona baja. Disculpe que me salió feo. Pero pobrecito. Viene a buscarla ahora. Malcorra. La juega de cabeza. Malcorra. Buena devolución para Cervera. Va Cervera. Avanza Cervera. Cierra Peñarole. Cierra Méndez para Peñarole. Lo que pasa es que cuando recibe Cervera hay cuatro jugadores rivales. Porque Central intenta por la zona más complicada. Esta defensa que tiene 4-3-1-1, 4-4-2 por momentos. Porque el 10 pasa a jugar como volante por momentos. Hay que quebrarla por los laterales. Como lo hace Central. ¿No? Como lo hace Central. Pero cuando va por adentro, como fue Cervera, chao. Y aquí sale Peñarole a contra. Ojo con Fernández. Ojo que viene Fernández. Le queda atrás la pelota. La recupera bien Sández. Bien por Sández. Toca para Gómez. Va Jonathan. Lo engancharon de atrás. Falta. Cobra el juez. Estiro libre para el Canalla. Florería Argentina. Arreglos florales. Plantas Palmas. Coronas. Córdoba. 29-16. ¿Qué dice Aguirre? Basterra. Bueno, sigue alejado del banco de los suplentes. De brazos cruzados. Caminando de un lado a otro. Mandó a calentar a los suplentes. Un poco más se va el córner, ¿no? Tiene la pelota Quintana. Va saliendo Central. 42. Tiene que ser más explosivo el equipo de Russo. Pelota para Mayo. Mayo manda para Martínez. Pide Martínez. Ataque. Central ataque por la victoria. Pide el balón para O'Connor. O'Connor que la tiene. La soltó mal para Cervera. El rechazo de la última línea. Intenta recuperarla con falta. Ahora Jonathan Gómez pita al juez. Marca. Lo derribó a Silvera. Y va a haber tarjeta amarilla, Vanessa, ¿no? Está en primera en Rosario Central. Cartón amarillo para Jonathan Gómez. Muy bien. Muy lenta la transición. Vos bien dijiste. Como siempre, es lenta la transición de pasar de la mitad hacia adelante en Central. Y hay muy pocos jugadores por delante de la línea de la pelota. Cervera es el único. Y generalmente tiene 4 o 5 alrededor. Entonces se le hace imposible a Central. Esto es lo que venimos viendo en el torneo local. Lo mismo está haciendo Central acá. Un buen manejo de Marcorra Campas. Una buena sociedad. Hoy está bajo Conor. Por la derecha no se adapta bien. Le gusta más jugar por el otro lado al chico este. Y bueno, y al no haber un 9-9. No haber un 9 que preocupe a la defensa rival. Un 9 que estire la cancha. Que juegue en la media luna rival. Central padece esto. Ante un rival que no ofrece nada. Porque se defiende Peñarol. Que ni siquiera ha atacado. Lo ha intentado pocas veces. Pero bueno, hay que cambiar. No sé si hay para cambiar en Central. No, 9 sí hay mejores que Cervera en el banco hay. Sabrá Russo por qué juega Cervera. Yo lo que quiero interpretar es que lo pone para desgastar a la defensa rival. O para ser el primer defensor en la línea de jugadores de Central cuando sale el rival. Pero Central es local y Central tiene que hacer goles. El fútbol se gana con goles. Muy bien, se recuperó Silvera, ¿no? Exactamente, fue atendido por el cuerpo médico y ya está recuperado Maximiliano Silvera. Y no sale por la amarilla que le sacaron a Jordan Gómez. Hay tiro libre para Peñarol. Spadoni, acumuladores, presenta. Tercero de Atlético Mineiro, Paulinho. Atlético Mineiro le gana 3-0 a Caracas y gol de Metropolitano. Ortiz otra vez por Copa Sudamericana. Metropolitano le gana 2-1 al Deportivo Garcilaso. Muy amable Miguelito, aquí viene Cervera. Estamos en tiempo cumplido, vamos a ver cuánto agrega Roldán. Está con una boina el amigo ruso, ¿eh? Viene la pelota para Campas, tira Campas. ¿Cuánto agregó el árbitro, Vanessa? Dos minutos más. Muy bien, viene Campas, viene Campas. Va Campas, va a sacar el centro, saca el centro por lo bajo y está. Entraba Cervera. Rechazó la defensa de Peñarol. Van afuera, estiró de esquina, ¿eh? Estiró de esquina para Central. Oreja izquierda, ¿quién le pega? Va, está Malcorra y está Campas. Muy bien, Rodríguez cerró. Pedían falta contra el hombre de Peñarol. El árbitro dijo que no. Viene para pegarle ahora Malcorra. También está Campas que acomoda la pelota. Vendrá el tiro de esquina para Central. Dos minutos más, dijo el árbitro. 0 a 0. En el gigante, Arrecito, por Copa Libertadores. Golía el Mineiro en Venezuela. Eso marca lo que es el Caracas, ¿eh? Atención, entre tres van a pelear la clasificación. Vendrá Malcorra para pegarle. Ahí está Malcorra para meter el centro contra la área. Viene Malcorra, lindo centro. Entra Quintana, cabezazo. Venga el travesaño. Ahí está Quintana. Gol. Gol. Gríteno, gol. 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 Gol, caray, a Quintana La primera lo pudo Pero la segunda fue la vencida Quintana, el hombre de cristal Para meter la pelota en el fondo de la red Para que estalle el gigante Para gritar el primer gol de la Copa Quintana levanta la Copa de la alegría Quintana tenía que ser el hombre El hombre de cristal, el hombre de hierro Para marcar el primero Gana el caray en la Copa, Quintana Central 1, Peñarol 0 Hay que tener cojones Hay que tener garra, voluntad, fuerza, coraje Y así fue el gol de Central Pegó en el travesaño Quintana tomó el rebote Creo que lo están chequeando Lo están chequeando El propio Quintana Acabeció y tomó el rebote del travesaño No hay posibilidad de que haya estado offside Porque estaba por detrás, muy lejos Tenía varios jugadores del equipo uruguayo por delante Para mí legítimo el gol de Central Hecho a lo Quintana A los empujones Central Abrió la cuenta Saltó el banco de suplentes El desahogo increíble Miguel Ángel Russo Para acompañar esta euforia del público Es el cuarto gol de Quintana Con la camiseta de Rosario Central Sí, Francisco El gol que lo dan, no hay nada que discutir No, no, no Porque había varios jugadores Creo que reclamaban offside de Quintana El rebote en el travesaño Pero estaba muy lejos del arco Quintana No, no, offside no estaba Muy bien, serio Regalas centrales sobre el final del primer tiempo Quintana a los 46 de cabeza Resta la pelota a Mayo Entrega por O'Connor O'Connor juega la pelota La manda para Cervera Se lo va afuera Es lateral para Peñaroy Se termina el primer tiempo Ya estamos, el tiempo cumplido El tiempo cumplido lo va a terminar Roldán Silvato del juez Señores, final Final del primer tiempo Con gol de Quintana El hombre de cristal El hombre de hierro Gana central Gana el canalla Central en la copa Le gana Peñol de Montevideo Por 1 a 0 Se terminó el primer tiempo En el gigante de Rosito Final del primer tiempo En equipo 3 Relato Marcelo Vitelli El relato Ganador Comentó El líder Marcelo Turcato Lo gana con este gol Hecho en el momento Más propicio del partido Estos goles son a veces tremendo De sobresebar Y lo gana lo central Lo gana por una pelota parada Por la cabeza de Quintana Por el rebote en el travesaño Y por una tijereta Que hizo Quintana Para poner a central En ventaja Central no jugó bien Como no juega nunca Bien Lo está ganando por ahora Ojo Que cuando central Te pasa a ganar Te entra a trabajar los partidos Vamos a ver que sale de esto No fue un buen primer tiempo Del equipo de Ruso Pero gana Con gol de Quintana Vamos a repasar Los números Parciales De este encuentro Rosario Central Tuvo 5 córners Llegadas fueron 7 De las cuales Claras fueron 3 Amarilla para Jonathan Gómez Y lo más importante De esta primera etapa El gol De Carlos Quintana Por el lado del visitante Tuvo 2 remates Ninguno tuvo destino de arco Un solo tiro de esquina Y dos amonestados Guzmán Rodríguez Y Eduardo Daria Final de la primera etapa Los jugadores rumbo a los vestuarios Mucho reclamo De la gente de Peñarole Contra el árbitro del partido Yo no vi nada Realmente Que Opsay no era Me parece que Pedían falta De Quintana Que tampoco vi Señores Repaso informativo A esta hora Con Miguel Eugenio Lapaguesi Decía Final de la primera etapa Atletico Minero Le gana con goles De Furch Arana Y Paulinho 3 a 0 A Caracas En Venezuela Ha terminado La primera etapa En el gigante De Arroyito Gana central Gana el Canalla Con gol de Quintana A los 45 minutos Del primer tiempo 1 a 0 Gana central Sobre Peñarole Por Copa Sudamericana Está ganando Y final de la primera etapa Metropolitano de Venezuela Sobre Deportivo Garcilaso 2 a 1 Ortiz Los goles para Metropolitanos Gentile El único tanto Del Deportivo Garcilaso A las 9 de la noche Juega Tallero de Córdoba Por otro grupo De Copa Libertadores Talleres formará Con Herrera en la valla Vigo Catalán Juan Rodríguez Y Navarro Ortegoza Portilla Galarza y Bota Fede Girotti Y Sosa El equipo de Walter Riboneto San Pablo El equipo brasileño El fuerte San Pablo Con Rafael Rafinha Arboleda Diego y Valentín Luciano Alisson Maya Ferreira Moura Y Anche El equipo que comanda Thiago Carpini Barbosa El encuentro Comienza a las 9 de la noche Dirige el venezolano Herrera Muy bien señores La gente de Central Que está contenta La música Todo lo que da En el gigante De Arroyito Está ganando Central 1 a 0 Señores Con gol de Quintana Cuando expiraba El primer tiempo Aquí en el gigante Es momento de análisis Es momento de comentario En equipo 3 En LTE 3 En AM680 En el mundo Por internet Es momento de presentar Al líder Comenta El líder Marcelo Turcato Me mandan un whatsapp Un hincha de Central Facundo Y me pregunta ¿Y Hernández? No sé Le digo Seleccionó la entrada En calor Ah Seleccionó la entrada En calor Mirá Buen dato Eh Para tener en cuenta También Porque no había explicación Que arrancara Cervera Bueno Una lástima Que no esté Hernández En este partido Está ganando Central Amigo Estos copalibertadores El árbitro Los árbitros En este caso Ha sido muy permisivo Permitió Los roces permanentes Que en definitiva No favorecieron Ni a uno Ni a otro Se van a ir golpeados Tanto de Peñaló Como de Central Los futbolistas Porque se juega Al filo Se juega Excesivamente Rudo Por momentos Pero Central Arrancó bien Arrancó Con muchas Ganas Con muchas ganas Con mucha potencia Se fue sobre el arco Del equipo Montevideano Pero Con el transcurrir De los minutos Empezó A ser evidente Sus problemas Sus vicios Lo bueno Que hace Por un lado Que es Malcorra Campas Una sociedad Increíble Le diría Pero que no sirve Para nada En la construcción Que hacen generalmente Por la izquierda Individualmente Formidables En conjunto Más aún No sirve Porque no hay presencia De área Es decir Construimos fútbol Por la izquierda Vamos hasta el fondo O quebramos Hacia adentro Según como sea La situación Metemos el centro Y no hay nadie O perdemos Bueno La explicación La explicación que daba Vanessa Es válida Se lesionó la entrada En calor Hernández Bueno Entró Cervera Y Cervera Tiene muchas limitaciones A pesar de eso El equipo de Ruso Nunca perdió el control El arquero No la tocó nunca Brown Fue un partido Muy parejo Muy parejo Pero hay para el análisis Lo siguiente Volvimos a encontrar La dupla central Fortalecida Firme Firme Y esto tiene que ver Con el despliegue Que hizo Kevin Ortiz Que criticamos tantas veces Y con la colaboración Que tuvo De Jonathan Gómez Que tiene más vocación Defensiva Que el pibe O'Connor Y hablando de O'Connor Que poco que jugó Porque jugó En el lugar de la cancha O en la zona De la cancha Que le gusta jugar A él le gusta jugar Más por la izquierda Jugó por la derecha No tuvo Preponderancia Pero ¿Qué pasó acá? Cuando recibía Como la transición De central es lenta Y le diría Yo anunciada Repetitiva Y esto provoca Que el equipo Rival Se agrupe Se alinee Se defienda bien Cada vez que recibía Un futbolista de central Había cuatro de Peñarol Entonces Es muy difícil Construir fútbol Por adentro Imposible Por afuera Sí Con Campas Y Malcorra Pero cuando Quebran por afuera No hay nadie adentro Muy poco De O'Connor Por la derecha Martínez Posicionado Como un defensa No pasó casi nada Al ataque Y Sández Y Sández Colaborando En el sistema Completando La línea defensiva De central Por la izquierda Trabajando también Mucho más defensivamente Que ofensivamente Sigue siendo El problema de central El punto neurálgico Los atacantes Que en realidad Pone uno solo Y el que pone Va al muere Va al sacrificio Va a poner la cabeza Va a ensuciar al rival Va a tratar De que no salga limpia La pelota del fondo De Peñarol Corre para acá Corre para allá Desgasta Se desgasta físicamente Pierde piernas Y esas mismas piernas Que necesita Cualquier delantero Para llegar al área Y para estar cerca Del arco rival ¿No? Entonces Es lo mismo de central Y vuelvo A contarles Y a dar mi opinión De siempre Central siempre Juega igual Hoy está jugando igual A veces gana A veces pierde En este caso Está ganando Y también voy a decir algo Que generalmente digo Cuando central Te pasa a ganar Te empieza a trabajar Los partidos Ahora En algún momento Va a tener que recurrir A los suplentes Miguel Ruso Y central En la zona Que cuestionamos Que es la ofensiva No tiene mucho Para poner No tiene mucho Para poner Lo hemos visto A todos A Abel Hernández A este pibe Cervera A Martín Edupuy Y es el tema Donde central Adolece Y va a adolecer Durante toda esta Copa Libertadores Y durante Lo que dure En la Copa Libertadores El equipo de Ruso Porque le pasó En el torneo local Central Malcorra Campas A veces O'Connor No es cierto El propio Lobera Son jugadores Que construyen Fútbol Pero no hay receptor No está el que Le pone el moño Al regalo No está el que Envuelve la pelota No está el que La mete en el arco Y eso Indudablemente Es un tema Para el análisis De acá al futuro Porque seguramente Va a ser la zona A reforzar En algún momento En el equipo De Miguel Ángel Ruso Por ahora Gana Central Gracias a la valentía Al coraje A los cojones De Carlos Quintana Que en dos tiempos Porque ganó En un córner de cabeza Tomó el rebote En el travesaño Con una tijera Puso a Central Ganando En el momento Más traumático Que te pueden hacer Un gol Cuando termina El primer tiempo Se fue al vestuario Ganando 1 a 0 Hay mucho por corregir Pero Por ahora Gana el equipo De Miguel Comentó El líder Marcelo Turcato Frigorífico Marc Garantía De buen pollo Encontranos En nuestras 10 direcciones Golden King Indumentaria deportiva Artes marciales Taekwondo Boxeo King Boxing MMA Y Jiu Jitsu Eva Perón 4659 341-7 4102-11 Gomería Alianza Neumáticos Nuevos y usados Alineación y balanceo Lavadero artesanal Servicios de gomería Y mecánica Tren delantero Frenos Santa Fe 4300 Esquina Valparaíso Teléfono 341-309-9630 Plantillas inteligentes HSN Para dolores articulares Cuidado de estabilidad Con HSN Plantillas niveladoras Mejora tu calidad de vida Con HSN Controlando tu postura Ultra cómodas Recomendada por los mejores médicos No pierdas más tiempo Ni dinero Ahorra molestias y dolores Te lo garantiza HSN Deportiva El placer De caminar Equipo 3 El equipo deportivo DLT3 Muy bien señores Un saludo muy grande Para el amigo Juan El amigo Juancito De transporte Peralta También Saludo para toda la gente Toda la familia Peralta Para Juancito Para toda Para toda la familia Además también Para toda la gente De las varillas Que está escuchando La transmisión DLT3 Cuanta audiencia Tenemos Impresionante Permitime que recuerdo Ya que recuerde Si A ese gran arquero Que estuvo central Lamentablemente desaparecido Tan joven Ricardo José Ferrero Que era original De las varillas Claro El oso Ferrero Gran arquero Gran arquero de central Ricardo José Ricardo José Gran arquero de central Del Cruz Azul de México Un arquero El que jugó en ferro También en algún momento En el ferro de Grigol Y en argentino jugó también 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 Ricardo José Que no fue joven El oso Sí, el oso Ferrero Gran arquero Bueno, Vanessa Vamos a aclarar el panorama Como decía un tema ¿No? Porque Entró todo La formación La planilla Entró Cervera No lo teníamos Queríamos que Hernández Estara en el banco Hernández no está Bueno, aclara un poquito El panorama Y después repasamos El banco de suplentes Sí, Marcelo Fue un cambio De último momento Porque sintió Una molestia Mientras estaba haciendo Los movimientos Precompetitivos Entonces por eso Se decidió Que ingrese Cervera En su lugar En el banco Hay un nueve Que es Módica Nada más Ante la ausencia De Hernández Y justamente No puede estar Frente a su Ex equipo Porque él Llegó Proveniente De Peñarol Claro Te voy a repasar El banco de suplentes Con Werner Comar Ibarra Giacón Elochelso Alan Rodríguez Ocampo Martínez Dupuy Módica Ah, tenés también A Martínez Dupuy Coronel Y Jiménez Sí, yo Yo, bueno No sé cómo está Físicamente Vanessa Martínez Dupuy Porque estaba Estuvo lesionado Estuvo Estuvo lesionado Y el sábado Le dieron El alta médica Así que hace Poquitos días Que estuvo Entrenando a la par Del grupo Pero ya está Recuperado Yo conociendo La ruso Y con este gol De Quintana A los 40 y pico Del primer tiempo Para mí no cambia nada Y va a ser Alternativa Martínez Dupuy Un jugador Que juega Parecido A Cervera Pero tiene Más condiciones Por ahí Tiene un poquito Más de técnica De Cervera Cervera Todo físico Este Yo le voy a hacer Un gol En cancha de gimnasia El día que perdió Central 2 a 1 Una casualidad Porque el tipo Es tan enredado Que por ahí Hace goles De enredado Pero no creo Que Central cambie Menos aún Cuando va ganando 1 a 0 Y menos aún Porque Si hace un trabajo Cervera Que de hecho Lo hace Porque parece Le pagan Es defensivo Y no se ve O sea El aficionado Al fútbol No lo ve Eso El aficionado Al fútbol Quiere un 9 Que haga goles ¿No es cierto? Pero él hace un trabajo Defensivo Que ahora le puede servir Y la central Cuando va ganando Le puede servir Cervera Bueno Va llegando Más mallas Mire Ahí Vaya No mallas Vaya Sí Hay cambio Basterra Repasame El banco de Peñarol El banco de Peñarol Randall Rodríguez El arquero Suplente Luego Leo Coelho Martín Giannoli Pedro Milán Ignacio Sosa Franco González Diego Sosa Mateus Babi Lucas Hernández José Neris Ángel González Los mismos 11 Salen a jugar El segundo tiempo Señores Arranca la segunda etapa Comienza el segundo tiempo En equipo 3 Relata Marcelo Vitelli El relato Ganador Comenta El líder Marcelo Turcato No hay cambios En Rosario Central Muy amable Vanessa Saludo para el amigo Méndez Gran trabajo En la parte técnica Juan Pablo Barreto En la producción Leo Carlini En la elocución Arrancó el segundo tiempo Ya están jugando Peñarol Y Central Gana el Canas 1 a 0 Con gol de Quintana Sale con la pelota Méndez Viene Méndez Alante el balón Méndez Toca la pelota Para que la juegue Ahora Rodríguez Va entregando por lo bajo Tirando la bocha Para García García retrocede Jugándola para Méndez Arrancó el segundo tiempo En el Gigante Espadón y acumuladores Baterías para vehículos Maquinarias Uso náutico Rondó 727 Catamarca 24 64 Viene Fernández Con la pelota Va Fernández La lleva Fernández Tocó el balón De primera Cuidado que viene Ramírez Tocando para Cabrera Otra vez el balón Para Cabrera Resta bien Martínez Recupera Jonathan Gómez Saca la pelota Rebota Le queda otra vez a Jonathan La revienta Arriba Largo Balón para Cervera Va recuperando la pelota Méndez Ya la tiene Méndez Saliendo para Peñeró Estamos en el comienzo Del segundo tiempo Primer minuto de juego Gana el Canalla 1 a 0 Con un gol de Quintana A lo guapo A lo guapo Quintana Viene el pase largo Para Silvera Sierra Quintana Rechaza la pelota Ahora hacia atrás De la regalona Silvera Viene Silvera Ataca Silvera Entregó la pelota Para Cabrera Cabrera Que sacó el centro Cuidado Sale Pero un penota Seguro Larquero Caralla En las alturas Vino blanco Vino tinto Don Emilio Un vino con sello Argentino bodegasdonemilio.com.ar Plantea un partido Más lejos del arco De su arco Peñarol El arquero Levantaba las manos Como diciendo Ahí no más La defensa lejos Del arco Del equipo De Peñarol De Montevideo Muy lejos de su arco Lo golpeó Darias Que pega bastante A Campas Que quedó golpeado Ahí lateral Para centrarlo Va a ser Sández Casi dos minutos En el segundo tiempo Gana el Caralla Por 1 a 0 Aquí en el gigante De Arroyito Frigo Mark Garantía de buen pollo Encontrarnos En nuestras 10 direcciones El sábado Relata Eduardo Luis Comenta Valentín Demasi Estamos en Neusol Boca Pelotazo largo Viene atacando Ramírez Juega bien La plata para Silbera Va Silbera Falta para Amarilla Falta para Amarilla La primera Del segundo tiempo Vanessa Y ahí va El árbitro Levanta El cartón Al cartón amarillo Para Damian Martínez Sí señora Y tiro libre Para Peñarol Marcelo El criterio del arbitraje Es cuando tomás Cuando lo agarrás Para no pegarle Te amonestan Cuando le pegás No te amonestan Está bien amonestado Porque acá salió A campo abierto Quintana Y Martínez Tuvo que enmendar El error El error Y lo tomó El jugador De Peñarol Jugada riesgosa Para Central Tiro libre Para Peñarol Vamos a ver Quien le pega Mi querido amigo Leo Fernández El 8 Le va a pegar Leo Fernández Tiro libre Para Peñarol Tenemos 3 minutos El segundo tiempo Gana Central Por 1 a 0 Malcorra No se corre Este que no De la hora del árbitro Tira el spray Que no sale bien Wilma Rolada El gigante Ahí está Muchas radios uruguayas Tenemos a nuestro alrededor Distribuidora Paraná Librería Mayorista Integral Provincias Unidas 252 En Rosario Comenzó el segundo tiempo Atlético Mineiro Le gana 3 a 0 A Caracas En Venezuela Furcha Arana Y Paulinho Los goles Plantillas Inteligentes HSN Cuidado de estabilidad Mejora tu calidad de vida HSN Deportivo Alvear 324 También comenzó Por Copa Sudamericana La segunda etapa Metropolitanos Vence 2 a 1 Al Deportivo Garcilaso Con goles De Ortiz Saumel Motos Concesionario Oficial De las mejores marcas El mejor precio De contado Financiación Y stock permanente Servicio oficial En Salta 31 a 37 Y sucursales Saumel Motos En 50 minutos Van a jugar Por Copa Libertadores Liverpool De Uruguay Con Independiente Del Valle de Ecuador Palestino De Chile Con Bolívar Y Talleres De Córdoba Ante San Pablo Dos distribuciones Todo en limpieza Perfumería Ventas por mayor y menor El menor precio La mayor calidad Donado Esquina Génova Y por Copa Sudamericana Y por Copa Sudamericana A las 9 de la noche Van a ir jugando Esportivo Luqueño Con Racing De Avellaneda La Universidad Católica De Ecuador Con Cruzeiro De Brasil Old Wales Reidy De Bolivia Ante Independiente Medellín De Colombia Y Real Tomayapo De Bolivia Con Delfín De Ecuador Si sos hincha De River Toda la indumentaria El merchandising Las réplicas De las copas ganadas Las encontrás En Eva Perón 44-73 Rosario Indumentaria El más grande De la historia Por la primera vez Metropolitana Pendiente de la fecha Número 1 Midland le ganó 3-1 a Cañuela Esta tarde Pendiente de la fecha 7 La Ferrer Superó 1-0 Al esportivo italiano Elegí nuestro pack Matero Brownie Tarta de coco Pasta frola Espumitas de limón Alfajorcitos de maicena Mamina Temporada de encuentros Mamina.com.ar Cerrando la fecha 30 en la liga inglesa El Liverpool El puntero Le ganó 3-1 Al Seffield McAllister Marcó Uno de los tantos Del equipo rojo Papelera Deepak Atención Revendedores Bolsas para recibos Consorcios Todo tipo de envases Somos fabricantes Deepak Avellaneda 139 pis Muchas gracias Leo Y tiro libre Para Central Cinco minutos El segundo tiempo Gana el Canaya 1-0 Gol de Quintana A los 46 Del primer tiempo Tiro libre ¿Quién le pega? Vanessa Doretti Está Malcor Y está Campas Muy bien Los dos Para este tiro libre Y ahora Campas Le deja la pelota Malcorra Va a sacar el centro Y va otra vez Quintana Y va otra vez Mayo Y va Central De arriba A buscar el segundo gol Del partido La orden de Roldán Le va a pegar Malcorra Vendrá el disparo Viene Malcorra Viene Malcorra Con pierna izquierda Va a meter el centro Contra el área Va Malcorra Va Malcorra Viene Malcorra Sacó el centro Lindo para Mayo Lindo para Mayo La bajó Y está Se lo perdió Central Se lo perdió Central ¿Quién fue el que se lo perdió? Era el gol Mayo Tendría que haber cabeceado Al arco Jonathan Gómez Se lo perdió Martín No Jonathan Gómez Se lo perdió Jonathan Gómez Marcelito Increíble Increíble La había bajado bien Cervera La bajó bien Cervera Y Jonathan Gómez Le robó el vizcachazo Digamos En el área chica En el área chica Muy bien Aquí rezonga Todo Peñarol Porque jugaron rápido Y se iba uno solo A buscar el arco De Brown Me parece que están pidiendo Una tarjeta para alguien De Central ¿No? Mirá cómo está Ramírez El capitán ¿Eh? Reclamaban porque Gastón Ramírez Apoyó Jugó rápido Y se iba Darías Solo contra Fatura Brown Pero cortó la jugada Wilma Roldán Darías que ahora Jugaba por la derecha ¿No? En este segundo tiempo La verdad que Roldán es flojito ¿Eh? Flojito Flojito Claro Muy bien Viene el centro Pelota que rebota Nortiz Viene saliendo Peñarol Cuidado Roba bien Jonathan Falta Dice que no el árbitro Y viene Peñarol Y va al centro Al área Cuidado Viene el centro Para mí se fue Fue la pelota Línea La bajaron Al área Cuidado Salvo Quintana Salvo Quintana No se había ido La pelota Pregunto Para mí sí Para mí también ¿Eh? Bueno La línea El asistente Ahí va Peñarol Marcelo Viene Peñarol Y centro Atravesa Al área Para Silvera Saca bien Mayo Taco De Malcorra Que recupera la pelota Y viene para buscarla Con falta Ahora dice que no el árbitro Y viene Peñarol Falta de Malcorra Ahora lo cobra el árbitro Hace un enredo El árbitro Es malo 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 Y este es el mejor Cómo será el peor Madre mía Y tiro libre Para Peñarol Golden King Indumentaria deportiva Para artes marciales Taekwondo Boxeo Kid Boxing MMMA Jiu Jitsu Evapero Un 46 59 Hay tiro libre Para Peñarol ¿Quién le pega? Acerra Hubo rápido Fernández Sí No vale Uy el árbitro El árbitro no vale Dice estoy acomodando la barrera ¿No ve que no? Uy mirá como le hace El capitán Ramírez Al árbitro Roldán lo mira de reojo Tiene una parcimonia Roldán También Ahí está Habla Con Jonathan Gómez Habla con Darías Que le ha pegado Medio Mundo Hay tiro libre Para Peñarol Ahora sí Ahora sí Tiro libre ¿Quién me dijiste Le pega? Fernández Viene Fernández Va Fernández Pelota pasada Fuera Ahí saque En mi línea Va a chocar contra los carteles Y saque de arco Protesta todo Peñarol Para mí fue el córner Para mí también Pero bueno Reclama todo Peñarol Saque de meta Ahora es más fácil Agenda el número de siempre 3414 380.000 Pedí tu taxi Por Whatsapp La primera de Rosario Reclamó todo Peñarol Reclamó todo Peñarol Sí, fue córner El hombre central Sí, puede haber sido full El atacante Pero como full no cobra Tampoco cobra córner ahora Exactamente Sí, full podría haber sido Viene a buscarle a Peñarol Viene a buscarla Peñarol Que ahora sale más adelante Pier 1 a 0 Viene Campas Sacó el centro de Puntín Para Cervera El rebote El rechazo Le queda a Ramírez La bajo mal Se la regala Malcorra Va Malcorra Ataca para centrar Viene jugando para Campas Campas por la izquierda Viene Campas Ahora avanza Campas Pica Malcorra Una fruta para Malcorra Ahora va el 10 Se aproxima el área Tiró El rebote para Campas Lo cerraron justo Le robaron Falsa Innecesaria Dio Conor Pita Al árbitro Marca Y otra amarilla Vanessa Para el 30 Exactamente El tercer amonestado En Rosario Central En este caso Para Conor Me hace reír Es verdad El otro día hizo lo mismo Contra Barraca Este pibe Ahora es amonesta Por agarrar Y no por pegar Ah, sí, sí También ha amonestado También Oconor Explíqueme esto Turgato El comentarista Y el locutor Están en Rosario Y el relator Están en Uruguay En la radio de acá Viste vos Y no habrá podido viajar También A lo mejor La mujer No le dejaba Usar el televisor En su domicilio Es malo La pleta Para Malcorra Es lateral Para Peñarol Cobrofantante Muy malo El árbitro Vos fijate Hasta en la seña Es malo Cobrofantante Contra Campas Ahí tiro libre Para Central La quinta pata Patas de ternera De cerdo Horneadas artesanalmente Laquintapatita Punto com Punto ar Ahí tiro libre Señores ¿Quién le pega Vanessa? Michael Malcorra 11 minutos Va para Quintana Viene para Mayo El balón picó Y se fue de la cancha Que dice el asistente Saque de meta Para Peñarol Neumáticos Paraná Service de comería Vulcanizados Balanceos Reparación de llantas Santa Fe Santa Fe 49 99 Para mí el productor Comercial De la carpeta Por eso viaja A él El que pone La manteca La bisuja Puede ser Pasa Pelota larga Bueno pero traiga El relator Va a buscarla Ahora Es como una amiga mía Que Quiere ir Y no El relator No importa Es la figura De la transmisión Va el lateral Sacará la pelota Central Viene Peñarol Va al centro El rechazo De Mayo Queda para Ortiz Ortiz que la juega La mete en profundidad Viene central A la carga Ahora A ver el balón Hacia atrás Para Sández Viene Sández Péguenle Sández Péguenle Sández Que pica Cervera La pelota para él Viene Cervera Roba Viene Marcando Méndez La pelota fuera La prueba del público Ahora Al hombre De central Marcelo Porque corre El pibe corre Buen maratonista Va a sacar la pelota Sández Somos el S3 Muchísimo mensaje La pelota cruzada Para Martínez La deja correr Pero Conor La tiene para Gómez Viene Jonathan Gómez Cuando trae Para Conor Otra vez para Gómez El sábado Relata Vuelve el doctor Eduardo Luis Para relatar Valentín Demasi Para comentar Neul Boca El domingo Vamos al monumental Con Carlos Sinovic Y con Martínez Turcato Viene con la pelota Sández La tiene Sández Juega Sández Entrega para Campas Va Campas Viene Campas La tiene Campas Tocó muy bien Tocó muy bien para Malcorra Va Malcorra Pica Campas Abre la jugada Para Gómez Va Jonathan Se enreda Pierde la pelota Jonathan Y va recuperando Silvera Trabó muy bien Recuperó Ortiz Tocó el balón Para Campas La perdió Campas La recuperó Darío Tiro el balón Para Ramírez Viene Ramírez La soltó Ramírez Y viene Peñarol La carga Ahora sobre 13 minutos Gana el Canalla Con en profundidad Correrá Pero nunca va a llegar Daría La pelota se va afuera Salida del arco Para el Canalla Que gana 1-0 Olivieri Servicio Integral Automotriz Nacionales e Importados Olivieri En Luis 25-81 Cerrando Bayer 890 Gutenberg 11-78 Hasta acá brillante Kevin Ortiz Brillante La verdad que lucha Está muy cansado Su compañero Ahí Que es Jonathan Gómez Para mí va Un cambio seguro En esa zona Va la pelota larga Para Cervera A ver si gana Cervera Va a ganar Va a ganar Pero salió el arquero Chocó con Damore Con el arquero Que salió apresurado Y se quedó Con la pelota Señores Sale Peñarol Del fondo Presenta Ferreter Industrial Meccan En reserva En reserva promediando El segundo tiempo River le gana El clásico A Boca 4-1 Con una curiosidad Está debutando Mastantuono Que ya tiene Varios partidos En primera Muy bien Sigue el juego Sigue el juego Bueno no sé Capaz que el reglamento Contempla A mí me parece Que cambió el reglamento Porque si no Cuidado Que buen pase Para Cabrera Metió el centro Está Silvera Le erró al arco La tiró afuera Jugada de gol Centro perfecto De Cabrera Para Silvera La agarró Como venía Le erró al arco Turcato Si no estaba El empate Clarísima Clarísima Tremendo Zurdazo Brillante Jugada Perdió Por el lateral Derecho de central Se filtró El centro Atrás Y el zurdazo Del delantero Silvera Se fue por sobre El travesaños Increíble El gol que pierde Peñarón Muy bien Le va a pegar Brown Florería Argentina Arreglos florales Plantas Palmas Córdoba 29-16 Florería Argentina Ross En Instagram Qué susto Pasó cerca La pelota Ahí Primer cambio En Peñarol Se va el 13 Que está amonestado Mi querido Pasterra Exactamente El 13 Eduardo Darias Ingresó en su lugar Con el 27 Lucas Hernández Con el 27 Lucas Hernández Ingresó Se retiró también Con el número 10 Gastón Ramírez E ingresó en su lugar Franco González El 9 Y la tercera Modificación Va a ingresar Con el 33 Nahuel Acosta El delantero Y se va a retirar Ya te confirmo El 15 Maximiliano Olivera Este En Agüe de la Costa Es muy parecido Físicamente Hernández ¿No? Es un 9 Peligroso Peligroso Bueno Busca variantes ofensivas El técnico visitante ¿Quién ingresó? ¿Qué número tiene Acosta? Me dijiste 33 Es un jugador Que jugó En Rentista En Sudamérica En Albion De Uruguay No salió de Uruguay Pero es un Conocedor del oficio Muy bien Se levanta el público Canalla Señores Gana Central Por 1 a 0 Con gol de Quintana A los 46 Terminaba el primer tiempo Había marcado 2 Roldán Viene ahora la carga El Canalla Que gana el partido Va robando la pelota Acosta El balón rebota Se va afuera Es lateral Para el equipo Carbonero Que gana Que pierde el partido Aquí en Rosario Gana el Canalla Así Marcelo Para que no me diga Que estoy loco Está teñido de rubio Acosta Pero es moroso Es morochito Bien morochito Tiene la peluca amarilla Es como que tiene más potencia Ahora la voz del estadio En la Copa Libertadores Como que tiene más fuerza Sale con la pelota Peñarol La pelota de Cabrera Toca hacia atrás Manda la bocha Para Méndez Méndez la juega Para Rodríguez Viene Rodríguez Toca ahora el equipo De Peñarol Va el balón para Silvera Silvera tocó de primera Cuidado con este avance Cuidado con este avance Pelota para Acosta Acosta va a sacar el centro Se perfiló Mandó el centro Mallada que chocó Y no pudo El rebote Lo recupera Ahora Cabrera Tira la pelota a Cabrera Va para Acosta Lo cierra Martínez Le roba la pelota Viene la réplica de central Va Malcorra Pica solo Campas Lo tiró para Campas Viene Campas Le quedó atrás A Campas Qué lástima Recuperó la pelota Peñarol La tiene Mallada Sigue el juego Dice Roldán Y viene Mallada Y toca la pelota La jugando para González Y corre González Viene para Peñarol Se levantó Campas Balón al costado Otra vez para González González toca para Ramírez No Ramírez digo no Fernández La tiene Fernández Fernández para Acosta Acosta que va buscando el área Es grandote Es peligroso Vendrá el centro Pelota otra vez para Fernández La tiene Fernández Juega hacia atrás Viene Peñarol El balón para Mallada Mallada que juega más atrás Para Méndez Méndez que levanta la pelota La mandó mal a cualquier parte Es lateral para Canalla Vino blanco Vino tinto Don Emilio Un vino con sello Argentino Bodegas Don Emilio Punto com Punto ar Bueno Coloca mucha gente Ahora adelante Peñarol Está en el momento En el central retoque un poco Se ve superado En la mitad del campo de juego Hay jugadores cansados En el equipo de Rousseau Muy bien Va la pelota Larga hora Para Cervera Aguanta Cervera Con el cuerpo Viene Cervera Se apoya mal Se apoya mal Roba la pelota Rodríguez Entrega para Fernández Corre Fernández Para Peñarol Va a perder la pelota Gran quite de Kevin Ortiz Viene con la pelota central Viene el canalla Cambiela para Campas Campas que la recibe Andate Campas Pica Sández Viene Campas Engacha Campas Busca el área Va Cervera La pide al pie Vuelve a enganchar Campas Tiró la pelota Para Sández Sández que la juega Para Malcorra Malcorra que pica habilitado Sacó el centro Enganchó Cervera Y se le va Se le va Le rebotó Y se le va a Marcelo Bueno Central construye Pero son muy pocos Contra muchos Segan pocos Atacantes de Central Contra muchos Defensores de Peñarol Y a Cervera Le cuesta mucho El área Le cuesta mucho Y acá Frigorífico Mark Garantía de buen pollo Encontranos En nuestras 10 direcciones Por Copa Sudamericana Empató Deportivo Garcilaso Erustes De Penal Ahora Garcilaso Metropolitanos De Venezuela Están igualando Dos a dos Distribuidora Paraná Librería Mayorista Integral Provincias Unidas 252 Muy bien Muchas gracias Leo Kerlini En la locución Comercial Se van a venir Cambios en Central En cualquier momento Vanesa 20 minutos Tenemos el segundo Tiempo Somos LT3 AM680 Viene el pelotazo largo Va a la pelota Corriendo ahora Para Silvera Llegó Silvera Contra la línea Es peligroso Silvera El balón se va afuera La sacó Quintana Viene el lateral Rápidamente para González González para Costa Se le fue a Costa Con la pudo dominar Es lateral para Central Plantillas Inteligentes HSN Cuida tu estabilidad Mejora tu calidad de vida HSN Alvear 324 Muy bien Señores ¿Qué dice Basterra? ¿Qué dice? Aguirre Por el momento De brazos cruzados Alejados Del banco de suplentes Sin dar ninguna indicación Muy bien Lo sorprendí ¿Eh? Hay lateral Para el conjunto Canalla Lo va a hacer Martínez Se preparan los cambios En Central Que en instante Vamos a ir confirmando Con Vanessa Porque lo tenemos Del otro lado Ahora el banco ¿Eh? El otro lado Es más difícil Viene a buscarla ahora Peñarol El balón se va afuera El asistente marca Para Peñarol El lateral Estamos 1 a 0 A favor del Canalla En la Copa Libertadores de América A ver Cambio 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 Que te cambio Presentamos Querido amigo Leo Carlini Cambio Cambio En el Canalla Presenta Saumel Motos Concesionario Oficial de las mejores marcas En Salta 31 37 Y sucursales Primera modificación En Rosario Central Ingresa con el número 29 Luca Martínez Dupuy Se retiró Cervera Con el 48 El otro que ingresa Con el número 8 Es Franco Ibarra Y se retira Con la número 10 Ignacio Malcorro Número 8 No, Jonathan Gómez Con el 60 Jonathan Gómez Muy bien Un cambio Muy bien Ibarra entonces Con el número 8 Perfecto señores Se reanuda el juego 22 Gana Central 1 a 0 Dos distribuciones Todo en limpieza Perfumería Ventas por mayor y menor El menor precio Donado esquina Génova Sale con la pelota Peñarol Muchas gracias a toda la gente Impresionante La cantidad de gente que tenemos Muchísimas gracias a todos Es impresionante La gente que escucha LT13 Carlitos Abrazo grande para vos también Carlitos querido Abrazo Sale con la pelota Malcorra Falta para Midia Costa El otro dice que no Ay lateral para Peñarol Señores Que pierde 1 a 0 Gana el Canalla En el ingreso de la Copa Libertadores El comienzo de la Copa Libertadores Viene González González para Costa Costa para González Pero con el 9 A ver que dice Roldán Vamos a marcar para Peñarol La gente se enoja Con el hábito del partido Que no acierta una Viene con la pelota ahora El jugador Fernández La pierde Fernández Recupera Malcorra Le va haciendo falta a Fernández Cobrelo Roldán Cobrelo Que cobró Mano de Malcorra Ah bueno Por Dios el árbitro Pero por Dios Lo empujaron de atrás Claramente Roldán Qué malo que es el árbitro Dicen que es el mejor Por Dios Cobra cualquier cosa Sale con la pelota Peñarol De Montevideo El equipo Carbonero Que va a buscar El empate central De contrabuelve Para liquidar La pelota que va al área Saca bien de cabeza Y barra Llegó el baño De su gato Va el balón Para Mayada Camilo que tiró El centro Acosta que entra El rechazo de Mayo Viene para buscarla Otra vez la pelota Al área Sale Brown La atrapa Al arroquero de central Presenta Rosario Indumentari El más grande De la historia Mañana comienza La fecha 10 Es en la primera nacional Uno de los punteros Colón de Santa Fe 21 a 10 Reciba a Nueva Chicago El otro líder Santelmo Reciba a Chaco Forever El sábado a las 15.30 Muchas gracias Miguelito Aquí viene para buscarla Ahora en lo alto Va ganando Mayada Juega hacia atrás Para el arquero La tiene de Amores Casi 25 De este segundo tiempo Gana Central por 1 a 0 Gol de Quintana Arranca con el pie derecho En la Copa Libertadores Tiene que buscar el segundo Central Pelotazo largo Para González Corre para buscarla González Lo marca Mayo Ahí está González Gana González Pero lo cierra Mayo Mete el pase al medio Cuidado que viene Para llevarle Levantar la Cabrera Va Cabrera Cierra bien Malcorra Corre Campas Ganó Campas Corra Campas Corra Campas Pica 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 Y va Martínez Dupuy Va también Malcorra Flota por Alcorra Malcorra que la engancha Viene Malcorra Juega para Campas Por el medio Martínez Dupuy Viene Campas Sacó el centro Le pegó como yo La tiró a la tribuna alta Saque de meta Para Peñarol Fuentes K Celebrá en contrato Del catering Nos ocupamos nosotros Mamina Mamina Más de Conmebol Muy bien Buena presencia La señora Cuantos trabajos lindos Que hay Cuantos lindos trabajos Es verdad Va la pelota Y debe cobrar en dólares Sale con la pelota Central Falta para mí Ah bueno Le dieron los talones Roldán Si Roldán fuera argentino Lo estaría puteando Todos los domingos Igual Aguantar la pelota En la Libertadores Tienen que ser de hierro Es difícil Muy bien La pelota Recupera Peñarol Cuidado que viene González Avanza González Viene González Pasa acá al centro Se aproxima Peñarol Pelota para Cabrera Metió para González Llegó hasta el fondo Pero hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí El 9 Sac de meta Para Central Papelera Deepak Atención Revendedores Bolsas para residuos Consorcios Somos fabricantes Deepak Avellaneda 139 Bins ¿Cómo sigue Mineiro Mi querido Miguel? Sigue ganando 3 a 1 4 a 1 Ahora 4 a 1 Gana Atlético Mineiro Sobre Caracas Paulinho Marcó el tanto Número 4 Muy amable Miguel El sábado Estamos a las 4 De la tarde Con Yul Boca Con Eduardo Luis Valentín Demac Y Marcelo Mi señor Bueno Central Está trabajando El partido Como sabe hacerlo Pero le falta Respuesta Le falta inquietar Un poco más Aguanta por ahora Cerca del arco De Brown Le falta la réplica Lo intenta Por el caminito De siempre Y ya está marcado Campás Valcorra Pero habría Que buscar una variante Del otro lado A juego muy poco Conor en este partido Viene Valcorra Con la pelota Viene Valcorra Sacó el centro Muy pasado No hay nadie Por el otro lado No hay nadie Por el otro lado Entonces va saliendo Peñarol Por intermedio De Rodríguez Tirando la pelota Hacia el medio Viene Peñarol Estamos en 28 minutos El segundo tiempo Gana central 1 a 0 Con la pelota García Tira García Cuidó el balón Para Fernández Fernández La cambió Para Silbera Picó habilitado Enganchó la pelota Escapó al arquero La tiró sobre el arco Y Quintana 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 La tiró el córner Salvó Quintana La había ganado Silbera Brown Salvó Quintana Casi en la línea Marcela Bueno Una nueva Es problemas En el pelotazo De espalda De los centrales No nueva Porque con Argentino Señor pasó lo mismo Acá salvó Quintana Se viene Peñarol Le va a pegar Leo Fernández Le va a pegar Fernández Salvó Quintana En la línea Hizo un gol Hizo un gol Para Peñarol Era de Silbera Vendrá al centro Todo Peñarol Buscando el empate Tiene que aguantar Central vino El centro El primer palo El resto Un hombre Chocaron la cabeza No, no pasó nada Sale la contra Verde Campas Ahora pica 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 Venite Campas Que pica Martínez Dupoy Para el balón Para el Cruzala Cruzala Enganchó Conor Enganchala rápido Hermano Viene Peñarol Ahora en la contra Era una contra perfecta Robó muy bien Ortiz Gran figura Ortiz Turcato No me quiero meter En su comentario Pino Ortiz Ahora Pino Ortiz Falta contra él No cobran nada La pelota La pelota no sale Sigue el fuego Rebota Al lateral Marcelo Figura Ortiz El mejor de central Lejos Ha ganado todo Ha ganado todo El arbitraje También lo favorece Porque rasca Ortiz Rasca el árbitro Que no cobra nada Es la figura Ha jugado Muy buen partido Kevin Ortiz Sacará la pelota Martínez Mirá como en el banco Se enloquece Indumentaria deportiva Golden King Artes marciales Taekwondo Boxeo Kid Boxing MMA Jiu Jitsu Golden King Eva Perón 46-59 Promediando La segunda etapa Atlético Mineiro Le gana 4 a 1 A Caracas Allá en Venezuela Están empatando Por Copa Sudamericana También promediando El segundo tiempo Deportivo Garcilaso Y Metropolitano De Venezuela 2 a 2 Ahora es más fácil Agenda el número de siempre 3414-380-000 Pedí tu taxi Por WhatsApp Radio Taxi 4380-000 La primera de Rosario En 25 minutos Talleres de Córdoba Jugará con San Pablo Por el grupo B De la Copa Libertadores Dirige el venezolano Herrera Talleres formará Con Herrera Vigo Catalán Juan Rodríguez Y Navarro Ortego Zaportillo Galar Sabota El Fede Girotti Y Sosa El equipo de Walter Riboneto La Quinta Pata Patas de ternera De cerdo Horneadas artesanalmente La Quinta Pata Pedidos al 3413-6220-94 En la QuintaPastita.com.ar Viene Campas Viene Campas Apareció Robando a Justo Rodríguez Sacó la pelota Recupera Malcorra Viene Malcorra Va a meter el centro Contra el área Ahí está partiendo Puigmento el centro Rebota la pelota Viene para buscarla Ahora otra vez Peñarol Cruza Campas Roba La pelota afuera Saque de mano Para Peñarol 31 minutos Del segundo tiempo Gana Central Por 1 a 0 En la Copa Libertadores Neumáticos Paraná Service de Gomería Vulcanizados Balanceos Reparación de llantas Neumáticos Paraná Santa Fe 49-99 Y se levanta el público Escucha el público Ganaya Esta es la gente de Central Que alienta todo el estadio Azul y Amarillo Falta para mí Falta para mí Roldán no cobra la espada Roldán te vuelve loco Roldán y la puta madre Viene con la pelota Ahora Central Quema el árbitro de Roldán Me dijeron que era el mejor Va la pelota Para Peñarol La tiene Cabrera Jugando el balón Hacia el costado Para Fernández Fernández abrió para Costa A Costa va a tirarle el pase Rebota la pelota Viene a Costa para darle Ahí está Costa Gira Toca la pelota Dese atrás Pero un full terrible Que no cobró Balón que viene para González Va González Con la pelota Jugó para Costa Volvió para González Pisó la pelota Le cayó a Costa Todo enredado Le roba la pelota a Martínez Tiró para Malcor Adelantó para Martínez Dupuy Protegió bien con el cuerpo Pero en velocidad gana El hombre de Peñarol Que era García Robando la pelota Y sale El equipo de Peñarol Perdóname la expresión Pero me volví loco Me volví loco con Roldán No le cobra una Central Roldán No le cobra una Viene con la pelota Peñarol Cuidado Disparo al arco Fuera 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 Le pegó Cabrera Turcato Bajó afuera por suerte El de Argentino El de Argentino Junior y Unión Cabrera Sacó Le quedó justo Le quedó justo Le quedó para la volea de derecha Se le fue apenas sobre el travesaño Hay variantes Sí señor La presentamos Leo Presenta Olivieri Servicio Integral Automotriz Se retiró con el 7 Javier Cabrera Ingresó en su lugar El brasilero Mateus ¿Cómo se llama? Mateus Babi El brasilero Con el 22 Me larga Me larga ahí 1.91 Imagínate A lo que va a jugar Peñarol Este no es Echeco Par Viene A buscar A Prolerol Uh Patadón No cobra nada El árbitro Si está todo permitido Viene Malcorra Viene Malcorra Corre Malcorra Corre Malcorra Viene Central La carga señores Para el 10 Sigue hasta el fondo Ganó en velocidad Mirá que buen enganche Tiró el centro Muy pasado Venía para buscarla Campaz La tiene Campaz Va Campaz Pica Sander Viene Campaz Le pegó el arco Rebotó en la cola De un hombre Peñarol Recupera Central Va Quintana Va Quintana Le pegó Quintana La cambió larga Para Oconor Va cerrando la pelota García Y viene la carga Peñarol Ahora El partido lo gana Central 34 Tenemos el segundo tiempo Y cuidado porque viene Fernández La va cambiando ahora Para Costa Viene a Costa Viene a Costa Sacó el centro Cabezazo Y el arquero Cabezazo de Babi Y el arquero Brown atrapa la pelota Seguro Marcelo Bueno Con espacio Peñarol Te complica Tiene muchísimos espacios Central retrocede muy mal Retrocedió muy mal Y estas son las cosas Que hay que corregir Ahí va el equipo de Russo Y ahí viene Martínez Dupuy Y ahí viene Martínez Dupuy en la contra Y el 29 se abre demasiado Pero igual viene Martínez Dupuy Sacará el pase La pide Oconor Viene Martínez Dupuy Saca el centro Rebota la pelota Hay lateral que corresponde Para el Canalla Señores En 34 minutos El segundo tiempo Gana Central Por 1 a 0 Cambio Que este cambio Lo presentamos Leo Presenta Ferreter Industrial Mecan 30 Sale el 30 entre el 6 Si ingresa Juan Cruz Comar Con el número 6 Y se retira Tomaso Con la número 30 La tercera modificación De Rosario Central Jugó muy poco No jugó bien Sintió mucho La responsabilidad Se jugó poco Por su lado también Y bueno Imagínate Para que entró Comar ¿No? Para cuidar No Y la línea de 5 Va a estar a full Va a ser Martínez Ahí va a Central Mirá Y viene Central Valle Centro para Campas Rebote Pegle Sández Falta Sández Esta sí la cobra No pues fue full No te decía Martínez Comar Mayo Quintana Sández Línea de 5 Más los dos volantes Defensivos Uno de ellos muy cansado Kevin Ortiz Para mí la figura Está acá Sí señor Sale Peñarón Leo Florería Argentina Arreglos florales Plantas Palmas Coronas Florería Argentina Rosen Instagram Córdoba 29 16 Viene Acosta Viene Acosta Cuidado con Acosta Que es grandote Lo va a enfrentar A Quintana Otro grandote Que se agarra Ahí está Quintana Roba la pota Se enreda Acosta Se enreda Acosta Igual la recupera Se la saca Quintana Corre Se enoja Quintana En línea Lo provoca Haitio de esquina Para Peñarol ¿Quién le pega? Va Fernández Se enoja la gente Con el asistente Porque lo prepotivo Quintana Le va a pegar Fernández Viene al centro Rápido y abierto Cuidado El rechazo Viene para pegarle Traba Y pierde ahora El número 8 Fernández Sale central Cobró falta Roland Cobró falta Para central ¿No? Me imagino No sé si cobró falta Pero le pegaron En la cara A Martínez Bueno Va Roland No sé qué le pasó En la cara A Martínez No se entiende nada Lo que cobra No, no Complicado La verdad Que si este es el mejor Ingresaron los médicos De central Para atender a Damián Martínez Va a tener que salir Porque no le mostraron La amarilla Al hombre de Peñarol ¿No? Vanessa No, no sacaron amarilla Muy bien Está algo desconcentrado El técnico Diego Aguirre Muy bien Hay salida entonces Para el conjunto De central Creo que cobró falta Me parece que no ¿No? Me parece que no En realidad No le hizo nada El jugador No le hizo nada No le hizo nada Bueno Pero Es parte Es parte De la escenografía O de la actuación O de la película ¿No? Cuando central Empieza a trabajar Los partidos La verdad Que no sé Qué le pasó A Martínez Lo que sí Va a tener que salir ¿Eh? Y la pelota La tiene el rival Ah, cobra pique El árbitro Pero para el equipo Uruguayo Y Martínez Que está afuera Son con 10 Quedó central Tiene que regresar Inmediatamente Va con la pelota Fernández Viene Fernández No lo dejen Fernández No lo dejen Cabe Fernández No hay falta Se la robó Perfectamente Ibarra Tiró el balón Para Malcorra Malcorra La tiró para Campas Gane Campas arriba Gane Campas arriba Domina con el pecho Gane Lea Mayada La tocó Camilo Justo Entregando la pelota Para Costa Viene a Costa Para Peñuel Mandó para Bavi Corre Bavi Ahí va Bavi Si te agarra Bavi de noche Vino el centro Al medio Cuidado ¿Qué hace Silbera? Corner Seguro en Quintana Corner Cobró el árbitro Parece Y Martínez no entra Se toma la cara Y no entra Ahí le dicen que entra Y no entra Ya, entra hermano De una vez Es el tercer tiro de esquina Va Fernández nuevamente ¿Fue tiro de esquina? ¿Va a Serra? Para mí sí Muy bien Le va Entonces abrió la pierna Silbera y le pegó A Quintana Martínez dice que no lo cambien Pero que lo cambien Si no quiere jugar más Ah, que lo cambien Que venga Coronel A la cancha Vendrá el tiro de esquina Para el conjunto De Peñadole 1 a 0 Gana central Vino el centro abierto Pelota afuera Saque de meta Dice Roldán Saque de meta Para el Canalla Espadón y acumuladores Presenta Así va Racing Para jugar en un ratito Nada más con Arias Vaso, Conti, Colombo, Mura Sosa, Almendra Marti, Irena Baltasar, Rodríguez Roger Martínez Y Adrián Martínez El equipo de Gustavos Costa Para enfrentar A Esportivo Luqueño Grupo H De la Copa Sudamericana Muy bien Miguelito Hay un hombre caído En central Alcanzamos a ver Vanessa ¿Quién es? Martínez Sí, Damián Martínez Está parado Así que es Martínez El lateral Lo van a cambiar Lo van a cambiar Vamos a presentar La variante Leo Presenta Vino blanco Vino tinto Don Emilio Bodegasdonemilio.com.ar En la cuarta Modificación En Rosario Central Ingresa con el 33 Emanuel Coronel Y se retira Con la 4 Damián Martínez Muy bien Se retira Martínez Agotado Bueno Hizo el show Había que parar El partido Lo paró Entra Coronel A mí me gusta Coronel Cuando va al ataque Hay que ver Cómo marca Vamos a verlo hoy Muy bien Tenemos 40 minutos De este segundo tiempo Gana Central 1 a 0 Le va a pegar El arquero Brown Frigorífico Marc Garantía De buen pollo Encontrarnos En nuestras 10 direcciones Cuidado Que viene Peñalos La carga Faltan 5 minutos Más el descuento Hay que asegurar El resultado Pino El centro Pelota Al área Arriba Quintana Saque Sander Saque Sander Garó Acosta Cuidado con Acosta Sacó el centro Al medio Entra Babi El rechazo de Sander No se enrede Sacó mal Mayada Viene ahora El balón Para Mendes Mendes para Mayada Va Mayada Tiró para Acosta Acosta Que es todo enredado Pero es difícil Marcarlo Ahí va Se cae Se roba perfectamente La pelota Sander Es todo enredado Parece una mole Acosta Tira el balón Para Campas Campas La juega Y viene central Martínez Puy Tira para Malcorra Malcorra Cambiala Cambiala Malcorra Está buena Está buena Está buena Viene atacando ¿Quién va por ese costado? Que viene atacando Ahí está Vendrá el disparo de Ortiz La soltó Para Martínez Puy Mal Sale la arquera Coronel Que atacaba Sale el arquero Sale el arquero De Amores Se queda con el balón Marcelo El pase era para Coronel Coronel tiene más vocación ofensiva Pero menos defensiva Fíjate acá Y dejó el hueco A ver si llega González Llegó contra la línea González Llegó González Avanza González Escapó a la marca Se metió al área Cuidado Metió el centro Al medio Por suerte Rebotó la pelota Y la Zacorti Viene para buscar Ahora García Va García La bajó García Entregó el balón Le pegó a cualquier parte El hombre de Peñarol Por suerte Le pegó a cualquier parte Fernández Saque de meta Para Central Distribuidora para nada Librería Mayorista Integral Provincias Unidas 252 Bueno Joder muy cansado En Central Uno es Quintana Muy agotado Está soportando el trámite El equipo de Russo Se viene Peñarol El central no tiene respuesta No ha podido Ilvanar jugadas ofensivas Más allá de la Sociedad Campas Malcorra Lo demás No salió nada Absolutamente nada En ofensiva En defensiva Kevin Ortiz Lejos el mejor Le pegó Brown a la pelota Hay falta para mí Viene Roldán a cobrar Viene Roldán a cobrar Y va a sacar tarjeta Va a sacar tarjeta A ver la amarilla Para quién Atención para quien sacó la amarilla Al árbitro Para el 23 Javier Méndez Y es el tercer amonestado En Peñarol Muy bien Quedó lesionado El hombre de Central ¿Quiénes le dieron en la cabeza? Le dieron en la cabeza San Juan amarilla Martínez Dupuy Martínez Dupuy El partido parado En 43 Gana Central 1 a 0 Plantillas inteligentes HSN Cuidado de estabilidad Mejora tu calidad de vida HSN Deportiva El placer de caminar En Alvear 324 Después de la recorrida Del final Cuando atreví el partido Cierro yo Titula Turcato Va Vanessa Va el amigo Basterra Lista de anunciantes Y después Va el amigo La Pagresi Así ordenamos Todo La producción Claramente Ay señores Atención para Martínez Dupuy ¿No Vanessa? Exactamente Ingresó Hernán Chury Al médico del plantel Junto a uno de los kinesiólogos Exactamente Tu amigo Que atienda a tu hijo Mirá como lo aprendí Es que ya está recuperado Gracias Hernán Y ya volvió rápidamente A las canchas Por lo menos a entrenar Muy bien Vendemos Leo Vendemos Saumel Motos Concesionario Oficial de las mejores marcas Mejor precio Financiación Saumel Motos Stock permanente Salta 31 37 Y sucursales Muy bien Señores Se va a rodar el juego Con un tiro libre Para Central Le va a pegar Malcorra ¿No? Exactamente Muy bien 44 Le queda uno Más el descuento Dará 5 Roldán El nefasto Roldán Le va a pegar Malcorra Hay tiro libre Para Central Señores Que gana el partido De la Copa Libertadores Por 1 a 0 Usted lo vive Por este 3 De la Ciudad Vino el centro Sale el arquero Muy bien Damore Muy bien Damore Atrapando la pelota Y saca rápidamente Para Mallada Y viene Camilo Y Peñol Va a meter otro grandote Mirá cuánto mide Ese muchacho Madre mía ¿Quién es? Basterra La manda afuera Es lateral Para Peñaro El 44 30 Gana el Caralla 1 a 0 Tiene que subar 3 puntos Hay un cambio Que presentamos Leo Presenta 2 Distribuciones Todo en limpieza Y perfumería Se retiró El 11 Maximiliano Silvera Ingresó con el 3 Martín Giannoli Metro 96 Acabe ese 1.91 Y 1.96 Tiene la canta Giannoli Entró como delantero Y es defensor Se fue Silvera ¿Cuánto más? Vanesita ¿Cuánto más? 5 minutos más 5 minutos más Le dije Tiempo cumplido 45 5 más Gana Central Hay que cuidar La pelota al área Vamos Quintana Vamos Mayo Hay que agarrarlo a Giannoli Que va a buscar de cabeza Quedaron cortos El rechazo del Coronel Viene para buscarla Ahora la tiene Méndez Viene Méndez Va a sacar el pase largo La mete al área Cuidado que viene Babi Se cuelga muy bien Quintana Y saca la pelota Y ahora viene Central La tiró para Campas Corra Corra Bicho Ahí picó la pelota Que fue al lateral Para Peñerol Si se cincha de River Toda la indumentaria En Rosario Indumentaria El más grande de la historia Nueva Perón 44 En Rosario Indumentaria El merchandising Las réplicas de las copas ganadas Todo en Rosario Indumentaria Se termina en Venezuela Está ganando Atlético Mineiro 4 a 1 sobre Caracas Festejá Celebrá Encontrate Del Catering Nos ocupamos nosotros Mamina Temporada de encuentros Todas las soluciones Para tu evento Social y corporativo Ingresá en Mamina.com.ar O comunicate Con cualquiera De nuestras Trece sucursales En Rosario Villa Honor Galvez Funes O Roldán 90 minutos En Perú Deportivo Garcilaso Metropolitano Se están empatando 2 a 2 También se termina este partido Muy bien Viene Martínez Ganó con el cuerpo Sale Mayada Y de cabeza Toca la pelota Para Damore Cobró falta Cobró falta Tiro libre Para Peñerol Un minuto y medio Se ha cumplido De juego Del descuento Gana central El gigante Hay que aguantar Viene Coronel Para marcar Vendrá al centro A la guía Cuidado Cabezazo Cabezazo Y saque de meta El 3 Como se llama Me dijiste Martín Giannoli Giannoli Metió el golpe De cabeza Turcato Empuja Empuja No cobra nada Giannoli empujó A toda la pide penal Pero bueno Empujó a todo Giannoli Tremendo Tremendo Era tiro libre Cobró saque de meta Viste como los jugadores Le sacan la ficha Al árbitro Mirá como se levanta El banco de Peñarol Basterra Todo el banco de Peñarol A reclamar penal Incluido Diego Aguirre Pero penal no fue Si se tiró Mira ahí va Roldán Ahí va Roldán A sacar tarjeta Al banco de Peñarol Ahí va Roldán Viene a ver Con Aguirre El árbitro del partido Penal no era para mí A ver Ahí viene la jugada No Para mí falta en ataque Falta en ataque Lo tiraron a Quintana Ahí sacó Amarilla El árbitro para Para Diego Aguirre Para el director técnico Claro Pero pedía un penal Fue una grosera Falta en ataque Le va a pegar Brown Golden King Indumentaria deportiva Para artes marciales Golden King Evaperón 46-59 Si hay algo lejos Del penal Fue esto Pelota que va Hacia arriba Para recuperar Peñarol Con el final del partido Señores Viene el equipo Carbonero Perdiendo en su debut Ganando el Canalla Importante resultado 48 Faltan dos Hay que aguantar dos Hay que aguantar dos Vendrá el centro al área Seca de Giannoli Vino el centro Para el grandote Bavi El rechazo Sale central Viene Malcorra Aguantala Malcorre Tirala Tirala que viene Campa Levanta la cabeza Malcorra Ahí está Para el bicho Va a Campa Va a Campa Se cruza Mayada Pero lo marca mal Mayada Entonces gana Campa Se aguantala Campa Hace el enganche Le quedó entre las piernas A Mayada Tocando el balón Y ahora viene el equipo De Peñarol Por intermedio De García La llega García Sobre el final Es Mayada Que cae No hay falta Le robaron limpiamente La pelota Tirala a Campa Cubo bien Para Ibarra Salida pusió adelantada Martínez Dupuy Salida pusió adelantada Hermano Va con la pelota Campa La tele de Campa Ahora sí Pica Viene Campa Cae No hay falta No cobra falta Era falta El árbitro Roldán Roldán Va con la pelota González 49 Queda uno Hay que aguantar esta pelota Viene con el balón Fernández La tira Fernández Para González González Para Fernández Fernández tocó la pelota Ahora para que venga La jugó mal Robó Ortiz Recuperó Fernández Cayó Fernández No hay falta El árbitro El árbitro Lateral Para Peñarol Cobró lateral Para Peñarol El juez del partido Se calma El corra Se tira Malcorra El piso El árbitro No mira Es lateral Para Peñarol Se desespera Guirre Sacará en la pelota Vendrá el centro Contra el área Vino el centro Pasado Sale Brown Según Arquero Atrapa la pelota Tenela Tenela Que termina Tenela En el piso Que termina Va a ganar Central Señores Para la Nelly Canalla 49 50 Tenela 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 Que termina Le va a pegar Y se termina Pégale lejos Brown Reventá la pelota Campo enemigo Ahí está Brown Le va a pegar La bajó al arquero Le va a pegar Brown Terminá Le pegó El arquero Viene para buscar El otro El arquero Estamos en 50 Roldán Terminá Terminá Roldán Y está Señores Ganó Central Ganó Central Ganó Y Canalla Ganó Central Ganó Y Canalla Ganó El equipo De Ruso Gran debut En la Copa Libertadores De América Ha ganado Central Se ha quedado Con los tres puntos El inicio En el comienzo En el comienzo De la Copa Libertadores Había que empezar Con el pie derecho Y se empezó Y se empezó Con el pie derecho Ganó El Canalla Con un gol Espectacular De Quintana Central Se quedó Con la victoria Central Se quedó Con los tres puntos Central Al arrancó La Copa Con el pie derecho Con nuevos aires Central Le acaba de ganar A Peñera 1 a 0 Con gol de Quintana A los 46 Del primer tiempo Final del partido Lo escuchaste Y lo viviste Con equipo 3 Relato Marcelo Vitelli El relato Ganador Comentó El líder Marcelo Turcato Ganó Central Como dijo Marcelo Había que comenzar Ganando Jugó a los centrales Siempre juega igual Central No juega bien Pero ganó 1 a 0 Y cuando Central Te hace un gol Amigo Te empieza a trabajar Y trabajó el partido Como pudo Y le diría A veces O en esta ocasión Con lo poco Que tiene central Y lo trabajó bien Lo trabajó bien Y lo ganó bien En definitiva Pero hay que mejorar Mucho Esto es Copa Libertadores Y uno espera Mucho más De este equipo Gran trabajo De Kevin Ortiz Enorme trabajo De Malcorra Sin duda La figura Del equipo De Ruso Que ganó 1 a 0 Felicidad absoluta Se vive elegido De parte de los jugadores De parte del público Los jugadores también Que se acoplan A cantar junto Con la gente Los que estaban también En el barco De suplente En la primera victoria Como decías Marcelo Es importante Empezar con el pie derecho Y en este caso Vamos a repasar Los números finales De este encuentro Rosario Central Tuvo 11 llegadas De las cuales Claras Fueron 4 Y tuvo 5 corners Amonestados 3 Jonathan Gómez También Martínez Y O'Connor Y lo más importante De esta noche Quien marcó el gol Que fue Quintal Que además Salvó a Central En una oportunidad Así que podemos decir Que fue uno De los jugadores Más destacados Por el lado Por el lado